¡No hay una cosa por hacer! ¡Oh, no! ¡No es posible! ¡Es un raptor! Sí, es un raptor. ¿Es el primer dinosaurio que ves? ¡Sí! ¡Ah, espera! ¡No te muevas! ¡Quédate donde estás! ¡Bien, raptor! ¡No te vayas! ¡Ya! ¡Sólo erupió! ¡Vete de aquí! ¡Oh, vaya! ¡Debo hacer algo más con esta arma de dinosaurios Dino Ray! Porque si sigo disparándoles a los dinosaurios, los voy a enviar directo al parque B. Será otro problema como la última vez. ¡Oh, miren eso! ¡Es un huevo! Quizá pueda teletransportarlo al otro parque. ¿Qué daño podría causar un huevo indefenso en ese lugar? Ok, lo haré entonces. ¡Tres, dos, uno! ¡Ahora! ¡Sí! ¡Directo a su nuevo hogar! ¡Vaya! ¡Esto es asombroso! ¿Qué? ¡Es un raptor! ¡Tal vez sea la mamá! ¡Y viene por el huevo! ¡Pero ya no está! ¡Sólo hay una cosa que debo hacer! ¡A volar! ¡Oh, no! ¡Oh, ¿por qué? ¡Lo hice otra vez! ¡Oh! ¡Llamaré a Ranger Aron! ¡Responde, Ranger Aron! ¡Ranger Aron! ¡Responde! ¡Oh, ¿qué pasa? ¡Funciona! ¡Ay, los aparatos de ahora! ¿De dónde habrá venido ese rugido? ¡Qué extraño! Estoy seguro que eso fue un dinosaurio. Pero... ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Sí, muy divertido! ¡Sí, claro! Oye, ¿cómo te llamas? Soy Ranger Sophie. ¡Oh, Ranger Sophie! ¡Excelente! ¡Soy Ranger Aron! Me da mucho gusto conocerte, Ranger. ¡Hola! ¿Y qué haces ahí arriba? Hay dos cosas que amo. Los dinosaurios y trepar árboles. ¡Oh! Llegaste al mejor lugar porque... ¡Hay árboles inmensos aquí! Y claro, es un parque de dinosaurios. ¡Hay dinosaurios en todas partes! ¿En serio? Ya lo verás. ¿No te agrada? ¡Claro! Te encantará verlos a todos. Bien, pero ¿sabes qué? Los dinosaurios no pueden venir aquí hasta que coloquemos todas las cercas en cada rincón. Y así no podrán salir ni Dino Master podrá entrar. ¡Qué bueno! ¡Dino Master es un villano! ¡En verdad, Malo! Trata de robarnos los dinosaurios y volverlos personajes virtuales para su nuevo videojuego. ¡En serio, es terrible! ¿Y está cerca de nosotros? ¡Oh, sí! Bueno, no, por suerte volvió a Texas, al otro Dino Parque. Por eso tenemos que mover a los dinosaurios aquí para evitar que los robe. No sabe lo que hacemos. Entonces, debemos tener listas las cercas. Y bueno, tal vez necesite ayuda porque tengo que ir al otro extremo, muy lejos de aquí, a revisar las cercas. ¿Quieres venir? ¡Seguro! Entonces baja y vámonos. ¿Está muy lejos? Bueno, está allá arriba. Ya no falta mucho. Ya me cansé. No, no, ya casi llegamos. Calma. Llegaremos en un minuto. ¿Las gallinas son parientes de los dinosaurios? ¿Las gallinas? Bueno, eso es lo que dicen, al menos. Sí. Pero tú eres el experto en dinosaurios. ¿No se supone que debes saber estas cosas? Pues, creo que sí. La verdad, nunca le pregunté a un T-Rex si su prima era una gallina. Pero de ser así, entonces sí lo son. Pero entonces, están relacionados con los gatos, ¿no es así? No creo que sea así, ya que ellos... ¿Escuchaste? No, no hay nada de qué preocuparse. Algo normal. No es un T-Rex. Y está lejos de aquí. Vamos a ir por allá, ¿está bien? Muy bien. ¿Te llegó a comer algún dinosaurio? ¿Comerme a mí? Bueno, no, no, no. Tengo mis brazos, mis piernas y sigo aquí. Nunca me ha comido un dinosaurio. Ya falta poco para que lleguemos. Tranquila. Sí. Eso sí sonó a un dinosaurio. No, no, no. No es un dinosaurio. Sigamos caminando. Eso definitivamente suena como un dinosaurio. Sí, lo sé. Sé que suena como un dinosaurio, pero no lo es. Yo sé lo que te digo. Sí, ¿cómo lo sabes? Bueno, porque mira, solo sé que no es un dinosaurio. Ahora vuelvo. No te vayas. ¿Ahora qué pasó? Supongo que tengo que encontrarla cerca yo misma. ¡Un huevo de dinosaurio! Tal vez sea un raptor. ¿Lo abandonaron aquí? Creo que será mejor que lo guarde como una sorpresa para Rangir Aron. Muy bien. Ranger Sophie, ¿estás lista? Sí, ¿y tú lo estás? Sí, mi estómago ya se siente mejor ahora. Vamos a buscarla cerca y a repararla. Sí. Rápido. ¿Escuchaste? No, no escuché nada. No es nada. No es nada. No te preocupes. Lo imaginé. Continuemos. Sí. Solo no hay que hacer ruido, ¿de acuerdo? De acuerdo. Tenemos que instalar la cerca para cuando lleguen los dinosaurios. Sí. Porque son demasiados. Es por allá. ¿Por allá? Sí. Ahí es donde está la cerca. Ahí está. Sí. Oye, ¿escuchaste como ramas rompiéndose o algo así? ¡Es un raptor! ¡Shh! Sí, es un raptor. ¿Es el primer dinosaurio que ves? Sí. Ok. ¡Shh! Silencio. Por suerte, todavía no nos ha visto. Así que no hay que movernos. De seguro Ranger L.B. lo teletransportó desde el antiguo parque y ahora está como loco. Bien, necesitamos un plan. ¿Por qué no vamos a esos árboles? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué cuáles árboles? Esos. Oye, espera, ¿a dónde vas? Hay que escondernos aquí. Bien. Ya se va. Eso es bueno. Ahora, no sé cómo fue que ese raptor nos encontró, pero... Ya no lo veo. Se fue. ¡Qué bueno! Mejor hay que irnos de aquí. Vamos por allá para que no nos vea. Sí. Bien. Tal vez intente casarnos hasta aquí, ¿no crees? Tal vez no. Ok, este es el lugar donde va a ir la cerca. ¡Por allá! ¡Es la raptor! ¡Ese que es rápida! Escondámonos aquí. ¡El raptor ha vuelto! Lo que no entiendo es cómo puede encontrarnos tan fácil. Eso no había pasado. Tal vez podríamos usar esto que guardé para distraerlo. ¿Qué es? ¿Dónde lo encontraste? En el suelo, cuando te fuiste. Ah, sí, claro. ¿Pero lo encontraste en el bosque? Sí. Ahora comprendo por qué nos sigue. Ese es su huevo. Es un huevo de raptor y lo está olfateando. Muy bien. Hay que pensar cómo llevar el huevo para allá, donde estaba, sin que la raptor nos vea. Ok, necesito pensar. Dame un minuto. ¡Ya sé! ¡Ya sé qué hacer! Mi clicky clicky nos ayudará. Con este clicky clicky, yo puedo controlar a los raptors y entrenarlos. Y además, no va a molestarnos. Iré a distraer a la raptor. Y tú ve a colocar el huevo donde lo encontraste, ¿sí? De acuerdo. ¿Estás lista? Sí. Ok. Mira y aprende del experto en dinosaurios. Aquí voy. Está bien. ¡Oye, raptor! Es momento que obedezcas al experto en dinosaurios. Te voy a dar una orden. Aquí tengo el clicky clicky. Muy bien. Quiero que dejes de rugir. No te acerques. Obedece lo que te digo. Obedece. Espera, no te muevas. Quédate ahí. No funciona con la raptor. Obedece. No te vayas. Oye, raptor. ¿Quieres que te dé un premio? Un minuto. No me mires así. Lo voy a ayudar. No, raptor. No gruñas así. No. No funciona mi clicky clicky. ¿Qué voy a hacer ahora? ¿Me permites? Oh. Ranger Sophie, ¿crees que lo puedas hacer? Sí. Es una raptor muy peligrosa. Raptor. Vuelta. La raptor está dando la vuelta. Raptor, ruge. ¿Pero cómo? Lo estás logrando. Vete de aquí. La raptor hizo todo lo que le dijiste que hiciera. ¿Pero cómo? Me parece que yo soy la experta. Creo que sí. Ya eres una experta de hecho. Muy bien. Vamos a construir esa cerca. Sí, claro. Tú eres la experta. Fue muy impresionante la forma en la que tú... ¡Raptor! ¡Ahí viene! ¡Corre! ¡Rápido! ¡Me va a comer! ¡Mira eso! ¡Ten mucho cuidado de no pisar la lava y que no te atrapes a losaurus! Escondí tres huevos de dinosaurio híbrido en todo el parque. Creo que el Dino Master está aquí en el parking. ¿Ves el huevo? ¡Sí, lo veo desde aquí! ¿Qué es eso? ¡Un T-Rex! Ranger L.B., vinimos a Gulliver's Kingdom porque... Me dieron un mensaje misterioso sobre huevos de dinosaurio. ¿Quieres ir adentro y ver qué encontramos? ¡Claro! ¡Vayamos! ¡Wow, Ranger Aaron! ¡Es el mundo perdido! Esta es la zona del parque en la que más cerca estaremos de los dinosaurios, ¿eh? Espérame, llaman. Veamos quién es. ¡Es un mensaje del Dino Master! ¿Hay otra vez él? Me dijeron que había un mensaje misterioso del Dino Master y supongo que se referían a este, ¿no lo crees? ¡Sí! Escuchemos lo que dice. Soy el Dino Master. ¿Es él? Ya vi. Escondí tres huevos de dinosaurio híbrido en todo el parque. ¿Híbrido? Tendrán que encontrarlos antes de que se abran. La primera pista es... Si tus pies no están en el suelo, podrás ver uno de los huevos. ¿Qué? Ok. Si tus pies no están en el suelo, podrás ver uno de los huevos. Pensemos. Pon... Pon tu pie. Ya no están en el suelo. Ya no puedo. ¿Nada? A ver si... Con el otro... Los estoy levantando. Agita el otro pie. Bailemos hockey pocky. No, no, no. Así no es. Así no es. No creo que se refiera a eso. ¿Dónde podemos levantar los dos pies? En el teleférico. ¡El teleférico! ¡Exacto! Tienes razón. Vi uno mientras veníamos hacia acá. Sí, debe ser eso. Pero espera. Antes de subir al teleférico, ¿pudiste ver dónde estaba el Dino Master en el video? Parecía que estaba en el mundo perdido. ¡Oh, lo sé! Creo que el Dino Master está aquí en el parque. Ajá. Seamos cuidadosos. Ten lista tu arma de dardos. Ahora, ¡hacia el teleférico! ¡Ya! ¡Sí! Creo que este debe ser el lugar. ¡Allí llegamos! La pista decía que si nuestros pies no tocan el suelo, veríamos un huevo. Seguramente veremos el huevo desde el teleférico, ¿eh? ¡Claro! Vayamos a formarnos para descubrirlo. ¡Corre! ¡Voy! ¡Wow! Oye, Ranger L.B., ¿ves algún huevo desde aquí? No. Yo tampoco veo nada. Con mucha atención. Dijo que si nuestros pies no tocan el suelo, veremos los huevos. Y no veo nada. Solo veo arbustos. Quiero que sigas buscando. No vimos nada de ida, pero tal vez en el trayecto de regreso, sí. A ver. ¡Oh, mira por allá! ¡Lo veo! ¿Sabes qué dinosaurio es ese? Lo veo. Es un pterodáctilo. ¿Un pterodáctilo? Está ahí al lado. ¿Ves el huevo? ¡Sí, lo he sentido! ¡Sí, ahí está! ¡Sí, lo encontramos! ¡Sí, lo veo! ¡Un momento! Seguimos avanzando. ¡Oh, no! Ahora tendremos que acabar el viaje y luego regresar por él, ¿ok? ¡Como dirá! Pero al menos encontramos el primer huevo. ¡Ya sí! ¡Buen trabajo! Prepárate, Ranger L.B. Mantente alerta. ¿Dónde está el pterodáctilo? ¿En dónde está? No lo veo. ¡Oh, ahí está! ¡Ya lo vi! ¡Ay, parece como si gritara! Lo sé. Ese dinosaurio da mucho miedo. ¡Eso veo! Ahora, sigamos con cuidado. Podría haber trampas. Tal vez el Dino Master pudo haber puesto algunas trampas cerca del huevo. Oye, ¿y en dónde está? ¿Dónde estás? ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Excelente! ¿Crees que puedes ir por él? Sí, yo voy. Tráemelo. No te vayas a caer, Ranger L.B. ¡Está resbaló! ¡Uy! ¡Casi te caes! Lo tienes. Lo tengo. ¿Listo? Oye, ¿qué haces? Indiana Jones me enseñó a hacer esto. ¿Indiana Jones? ¿A qué te refieres? Oh, ya veo. Es por si tenía una trampa. Ajá. Todavía no el teléfono. Uh, uh, mira. Es un mensaje del Dino Master. ¿Qué dice? Seguro nos va a decir la segunda pista. La segunda pista es... ¿Ya ves? Te lo dije. Las huellas hay que seguir para el huevo descubrir, pero caminen con cuidado. Las huellas hay que seguir para el huevo descubrir, pero pisen... ¿Con cuidado? ¿Con cuidado? Uh, ¿sabes qué? No entiendo. Tenemos que buscar unas huellas. Creo que vi unas cuando veníamos. Están por allá. Ya, vamos al centro de control. Y ahora, sigamos las pistas para encontrar el segundo huevo de dinosaurio. Uh, ¿ya viste? Aquí están las huellas. Lo veo. Según el mensaje, las huellas nos guían al huevo. Ah. Y son de dinosaurio. ¡Qué miedo! Entonces, si esta es la pista hacia donde... Oh, oh, ¿ya viste? Se dirigen hacia allá. ¿Allá? Sigamos las huellas, ¿te parece? No hay tiempo. ¡Rápido! Tranquilo. Esta debe ser la parte donde la pista dice pisa con cuidado. Eso creo. Parece que el piso es de lava, ¿no crees? Debemos pisar solo las piedras. ¡Por allá! ¡Es el huevo! ¡Exacto! Y está muy cerca del alosaurus. ¿Quieres ir tú o voy yo? Voy yo. ¿Tú? Dame tu pistola de dardos. Oh, sí. Y el huevo también. Toma. Sí, yo te cuido esto. Ten mucho cuidado de no pisar la lava. Muy bien. ¡Uh, ya casi! ¡Cuidado, Ranger LV! Es hacia el otro lado. Oh, sigue ese camino. Mira por dónde caminas. ¡Alto, alto, alto! Sí, muy bien. ¡Uh, ya casi llegas! ¡Sigue así, sigue así! ¡Excelente! Ahora, toma el huevo. ¡No dejes que el alosaurus te muerda! ¡Lo tienes! Ahora, regresa. ¡No pises la lava! ¡Muy bien! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh! ¡Uy, por poco caes en la lava! ¡Felicidades! ¡Lo lograste! ¡Cool, Ranger! Ya evitamos que dos huevos se abrieran en el parque. Ahora tenemos que volver para escuchar la tercera pista del Dino Master. ¿Te parece? ¿Qué esperas? ¡Wow! ¿Ya viste? ¡Wow! ¡Este es un tricélato! ¡Es gigantesco! ¡Wow! ¡Wow! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Otro mensaje, Ranger LV! A ver... ¡Es del Dino Master! ¡Oh, ya vi! ¡Seguro es la tercera pista! ¡Escuchemos qué dice! Esta es la tercera y última pista. ¡Oh, esta es la última! Si rápido quieres ir, a un vehículo debes subir. ¿Qué dice? Y así de la bestia no serás el festín. ¡Ja, ja, 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 ja! Si rápido quieres ir, a un vehículo debes subir. ¿Y así de la bestia no serás el festín? Hay que ir al estacionamiento o adónde. Tiene que ver con un vehículo. ¿Sabes qué? ¡Un Dino Car! ¡Ya sé! ¡Claro! ¡Dónde encontrar uno! ¡Ven conmigo, rápido! ¡Sí, conmista! ¡Sígueme! ¡Ahí están, Ranger LV! ¡Son los Dino Cars! ¡Ja, ja, ja! Creo que el último huevo debe estar cerca de este juego. Subamos y echemos un vistazo. Entremos. ¿Quieres el vagón amarillo? ¿Quién va? ¡Yo conduzco! Tú conduces. Entonces yo me siento al lado. Los dejaré aquí abajo. ¿O prefieres que me siente atrás? No. No, mejor recórrete un poco. Es un vagón pequeño. Aunque apenas cabemos. ¿Ya te pusiste el cinturón? Sí. Entonces en marcha. ¿Y? ¡A buscar el huevo! ¡Estoy listo! Oh, mira, dice, cuidado con los dinosaurios. ¡No me dan miedo! Ahí hay varios huevos, pero no creo que sean los que buscamos. No, no se parecen a los otros que encontramos. ¡Ah, también hay cavernícolas aquí adentro! ¡Ya lo vi! ¡Y una pequeña fogata! ¡Iremos! ¡Dinosaurio! ¡Wow! ¡Estás viendo muy rápido! ¡Soy muy buenísimo! ¡Baja la velocidad! ¿Qué pasa? ¡Oh, un anquilosaurus! ¡Ese de ahí es un anquilosaurus, Ranger LV! ¡Es bastante grande! ¡Y allá hay otro pterodáctilo! ¡Es el mismo que vimos antes! ¡Tienes razón! ¡Oh! ¡Creo que ese de allá es un apatosaurus! ¡Es un brachiosaurus! ¿Un brachiosaurus? ¡No lo creo! ¡Oh, cuidado! ¡Es un carnotauro! ¡Este huevo me llevaron! ¡El huevo! ¡Está ahí abajo! ¡Oh, oh! ¡Ey! ¡El vagón se detuvo! ¡Tenemos que bajarnos! ¡Desabróchame! ¡Yo salgo primero! ¡No puedo salir si estás sobre mí! ¡Sabes qué? ¡Salto primero! ¡Ay, ya casi! ¡Ya casi! ¡Ya voy! ¡Ya voy! ¡Pasa! ¡Ay, no! ¡Ya se abrió! ¡Ya salió del huevo! ¡Oh! ¡El Dino Master nos advirtió que esto pasaría! ¿Ahora qué hacemos? ¡Significa que hay un dinosaurio híbrido suelto en el parque! ¿Y ahora? ¡Tenemos que buscar al dinosaurio! ¡Antes de que el parque abra mañana! ¡Y todos los visitantes vuelvan! ¡Sería peligroso! ¡Hay que agarrar ese cascarón y llevarlo con nosotros! ¡Espera! ¿Qué es eso? ¡Es la bestia de la que nos advirtió! ¡La que decía la pista! Entiendo. ¡Dejemos el vagón aquí! ¡Y hay que llevarnos los huevos! Porque si los dejamos aquí, se abrirán y eso nos traerá muchos problemas. ¡Los tengo! ¡Vámonos, Ringer! ¿Qué? ¡Es un T-Rex! ¿Un T-Rex? ¡Más bien parece un T-Rex! Oye, me gusta ese nombre. Gracias. ¿Es un acido de huevito? Sí, pero ¿cómo creció tan rápido? No tengo idea. Estoy seguro que es el dinosaurio híbrido. Debemos llevarlo al laboratorio para examinarlo. Con un Darbu, tranquila. Ahora apunta con tu arma. Si se siguen acercando más a mi dinosaurio híbrido, podrían obtener su ADN. ¡Es el T-Rex Master! ¡Oh, es cierto! ¿Qué está haciendo aquí? ¡No me he visto! ¡Desapareció el T-Rex! ¿Cómo? ¡Kid! ¡Rápido! ¡Vamos por él! ¡Ya! ¿Oye, qué? ¿A dónde se fue? ¿A dónde fue? ¡Desapareció! ¡Ay! ¡Se nos escapó otra vez! ¡Ay! ¡Estuvimos tan cerca! Pero al menos tenemos los huevos de dinosaurio. Y el T-Rex ya no está aquí. Entonces, volvamos al centro de control. ¡Andando! ¡Por supuesto! ¡Este parque ya está a sal! ¡Somen esto, T-Rex! ¡Uy! 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 ¡Ay, fallé! ¿Le diste alguno? ¡No! ¡Yo también fallé! ¡El Dino Master! ¡Es cierto! ¡Ya lo vi! ¡No, no, no! ¡No lo hagas! ¡Raptores! ¡No desapareció con su blaster transportador! ¡Oh! ¡Espera! ¡Ahí está! ¡T-Rex! ¡Corre! ¡Oh! ¡Barkwinger Aron! ¡Corre! ¡Oh, no! ¡Ok! ¡Esta es la cabaña del bosque! ¿Dónde se encierne la luz? ¡Oh! ¡Aquí está! ¡Mira! ¡Oye, Elby! ¡Este es un excelente lugar para quedarse! ¡Sí! ¡Increíble! ¡Ok! ¡Uh! ¡Es cierto! ¡Es bueno que nosotros tengamos los huevos de dinosaurio híbrido! ¡Por suerte el Dino Master no se los llevó primero! Sí, eso habría sido terrible. Si no hubiera desaparecido, se hubiera llevado estos también. Hay que estudiarlos rápido y ver qué tipo de ADN híbridos son, ¿eh? Solo que es un poco tarde para examinar estos huevos ahora. ¿Y qué haremos con ellos? Porque no pueden eclosionar mientras dormimos. Tengo una idea. ¿Una idea? ¿Cuál? Ya se rangeraron. ¿Y si ponemos en la nevera los dinohuevos? ¡Oh! ¡Sí! La nevera. Es una buena idea, Elby. Veamos si hay espacio. Ok. Ok. Elby, ¿crees que sea esta? Sí, es esta. Ven, ábrela. ¡Ah! Aquí está la nevera. Ok. Metamos estos huevos... Sí. ...para que se mantengan fríos toda la noche. Ya está. Buenas noches. Buenas noches. Pequeños dinosaurios. Estoy emocionado por lo de mañana. Sí, será emocionante. Vi unas frituras por ahí. Ok. Necesitamos descansar. Tú irás arriba y yo revisaré este cuarto y a dormir. Ok. Nos vemos mañana. Buenas noches, Parvin Geraro. Buenas noches, ranger Elby. Oye, ranger Elby. Algo está mal aquí. Las luces no encienden. ¿Luces? Sí. No sé qué puede ser. Ay, qué suerte. Espera un momento. La puerta de la nevera está abierta. ¡La nevera! ¡No! ¡Ay, no! ¿Qué pasó? Se fue la luz y la nevera se descongeló. Los huevos eclosionaron. ¡Oh, no! ¿Ahora qué vamos a hacer? ¿Sabes qué significa? Hay dos T-Rex híbridos sueltos en alguna parte. Raptores. Ok. Ay, no. Es mejor que salgamos y los busquemos. Ok. Pero, espera un minuto. Aquí, mira. Migas de pan. ¿Migas de pan? ¿A dónde van? Se dirigen hacia la puerta. El T-Rex se fue y dejó un rastro de migas de pan. Elby, toma tu blaster. Sí. Hay que seguir el rastro. Comiendo y siguiendo el rastro. Ay, Elby, podemos desayunar después. Toma tu blaster y vámonos. ¡Corre! Ok. Uh, aquí hay más. El rastro de migas de pan sigue en esa dirección. Elby, prepara tu blaster de dardos. Estoy listo. Empecemos, Elby. Oye, ¿todavía estás comiendo? Tú ve primero. Ok. Sí, hoy tú serás el líder. Solo quiero comer. Sí, hay que seguir. Rápido. Uh, mira esto. El rastro de migas se detuvo. Sí. ¿Por dónde crees que debamos ir ahora? Por ahí. Ok, sigamos. Asegúrate de que no haya trampas. Parece que mis dinosaurios híbridos han eclosionado. Dejaré que los Park Rangers hagan el trabajo duro y los atrapen. ¿Alguna señal de los T-Rex? No. No veo nada. Con cuidado, Elby. Estuvo cerca. Ten cuidado. Estuve a punto de lanzarte un dardo somnífero. Elby, espera. ¿Qué es eso de ahí? ¿Escuchaste eso? Sí, lo escuché bien, Ranger. Ok. ¿Ves eso de allá? Sí. Averigüemos qué es. Camila con cuidado. Espera, espera, espera. Por aquí. ¿Qué hay ahí? ¿Ves esto? Sí. Por aquí pasó algo grande que rompió esta rama. Sí. Eso sonó como un animal de granja. Así es. ¿Y sabes qué significa? Que el T-Rex va a comer. Rápido, Elby. Espera, esto es algo malo. Oye. Hola. ¿Ya viste, Elby? Sí. Es Billy la oveja. ¿Billy la oveja? ¿Qué? Ah, sí, claro, la oveja. Sí. ¿Sabes qué? Yo llamo a eso almuerzo de T-Rex. Sí. Ok. Apuesto a que si esperamos lo suficiente, a esos T-Rex vendrán a almorzar. Y los estaremos esperando con nuestros blasters para atraparlos. ¿Te parece? Ok, entonces hay que escondernos aquí atrás. Así no nos verán. Ok. Espera, aquí. Llegamos. ¿Alcanzas a ver a las ovejas? Sí. Ok. Desde aquí podemos ver si los T-Rex aparecen y cuando lo hagan se van a llevar una sorpresa. ¡Mira! Ahí están. ¿Estás listo? Sí. Hay que atraparlos. ¡Tomen esto, T-Rex! ¡Uy! ¡Uy, no! ¡Fallé! ¿Tú le diste alguno? No, yo también fallé. Ok. ¡Ay, fallé otra vez! ¡Recarga tu blaster! ¡Deprisa! ¡Rápido! ¡Ay, no! ¡Los T-Rex están huyendo, Elby! ¡Rautores! Hay que perseguirlos otra vez. Oye, oye, ¿pero sabes qué? ¿Qué? Van por ese camino. Si corremos por aquí, podemos cortarles el paso. ¡Rápido, corre, Elby! ¡Hay que atraparlos! ¡Oh! 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 ¡Oye, Ranger, Elby! ¡Oh! ¡Ay, ten cuidado! Oye, yo no los veo. ¿A dónde se fueron? ¡Oh! ¡Eso no lo veo! ¡Los T-Rex se fueron, Elby! ¡Oh! ¡Oh! ¡Park Ranger, ya voy! Ok. Hay que estar atentos. Oye, mira. Por allá. Es un pequeño estanque, ¿no? Espera un momento. ¡Oh! ¡T-Rex! ¡Es cierto! ¡Ahí está! Se escondió en los arbustos. Mira eso, Elby. ¡Esa es una isla! ¿Cómo llegaré hasta allá? No tengo idea. Tal vez caminó sobre el agua. ¿Y cómo es que ese T-Rex creció tan rápido? No lo sé. Es como la historia de Gulliver. Se hizo enorme. Sí. Ok. Tenemos que pensar en una forma de llegar a esa isla. Para dispararle. Busca algo, Elby. ¡Ulalá! Ahí hay un bote. ¿Qué? ¡Bote! ¿Un bote? ¡Hora de rimar, rimar! Espera un minuto. Ya lo tengo. Ok. Soy fuerte. Algo me dice que no es una buena idea. Algo me dice que esto es una buena idea. Entonces, quédate en la orilla y yo remaré hasta allá. Ok. Y lo voy a amarrar cuando ya esté cerca. Ok. Ahora ayúdame. ¡Levántalo con fuerza! Excelente, Elby. Esto es pesado. Sí, ya casi llegamos. No lo avientes. Ok. El momento que todos hemos estado esperando. Muy bien. ¿Será que flota? Sí. Sí lo hace. Ajá. Ok. Empezaré a rimar e iré a buscar a ese T-Rex. Con cuidado, Park Ranger Aaron. Aquí voy. Muy bien. Lo logré. Excelente. Ya tengo la cuerda. Oye, ¿dónde está el remo? Oh, por allá. Elby, espera. ¿Eso es un remo? Sí. La verdad no lo creo. Parece más una rama enorme. Pero me podría funcionar. Ya está. Rema fuerte. Aquí voy. Es hora de buscar al T-Rex. Ok. Con cuidado, Park Ranger Aaron. Que no te lleve todo el día. Lo sé. Quiero llegar a comer. Es que este no es un remo. ¿Puedes ver al T-Rex desde ahí? No. Oye, espera un minuto. ¿Es ese? Oh, sí. Lo veo. Está justo ahí. Parece que encontraron uno de mis dinosaurios. Es hora de llevármelo. ¡El Dino Master! ¡Es cierto! ¡Ya lo vi! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡Oh, raptores! Lo desapareció con su blaster transportador. Ahora tiene al dinosaurio. ¡Oh, raptores! Tengo que salir de aquí y atrapar al Dino Master. Ok. Ya voy. Ya casi. ¡Deprisa, rápido, Park Ranger Aaron! ¡Es su intento! Oye, jálame a la orilla. Así es. Con fuerza. ¡Jala! ¿Dónde está el despreciable G cuando lo necesitas? Ya casi. Muy bien. ¡Resiste! ¡Ay, no, 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 no! ¡Me recuerdo! No, espera, Elby. Ya casi. Listo. Aguanta un poco más. ¡Muy bien, Elby! ¡Oh, no, 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 no! ¿Por qué eres tan pesado? Ok. Lo hice. Aquí. Lo voy a soltar. Ya casi. Muy bien. Ahora, rápido. Tenemos que ir por el Dino Master. ¿Aquí lo dejaremos? Sí, déjalo. Hay que ir por el Dino Master. Ok. Por ahí. No olvides tu blaster. ¡Corre! Espera, 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 Park Ranger Aaron. ¿Qué pasó? ¿Qué? Creo que veo algo por allá. Déjame ver con los binoculares. Ok. Claro que sí. Sí. Aquí están los binoculares. Espera, ¿esos son nuevos? Ah, son los que usamos cuando fuimos a Inglaterra. ¿Recuerdas? Aquí están. Úsalos, Elby. Dime, ¿qué es lo que ves? Veo algo rojo. Boca roja y una nariz roja. ¿Crees que sea el T-Rex? Sí, es el T-Rex. Ok. Haremos esto. Vigílame a través de los binoculares. Ok. Y manténme informado. Voy a subir la colina y voy a capturar a ese T-Rex. Ok. Yo te informo. Recuerda, tienes que quedarte aquí y cubrirme. No olvides mantenerme informado, Ranger Elby. Sí. Oh, ups. Espera. ¿A dónde fue? No lo veo por ningún lado. Oh, ahí está. ¡T-Rex, corre! Oh, no. ¡Farmen Giraron! ¡Corre! Oh, no. ¡T-Rex! ¡Renger Elby, sal de aquí! ¡Farmen Giraron! Oh, sí. Han encontrado mi segundo dinosaurio híbrido. ¡Oh, ya, Ranger Elby! ¡Escóndete! ¡Escóndete! ¡Escóndete, Ayun! Espera un minuto. ¡Es el Dino Master! ¡Sí! ¡Muy mío! ¡Sí! ¡Hey! ¡Acaba de desaparecer al T-Rex! ¡Sí, como enguide! ¡Rámen, no hay que atraparlo! ¡Corre! Es hora de que me vaya. ¡Atrapa al Dino Master! ¡Ay, acaba de desaparecer otra vez! ¡Raptores! ¡Ay, Dino Master siempre escapa de nosotros! ¡Y ahora se llevó a los dinosaurios híbridos con él! ¡Sí! ¡Ok! ¡Tenemos que idear un plan para atrapar al Dino Master! ¡Sí! ¡Ahora regresemos al Cuartel General a pensar en algo! ¡Sí! ¡Necesitamos una de esas linternas! ¡Sí! ¡Son increíbles! ¡Te tengo en la mira, despreciable! ¡Oh, oh! ¡Ajá! ¡Oh! ¡Toma esto! ¡Ah, aquí vamos! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Rámen! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Mira este Dilophosaurus! ¡Oh! ¡Wow! ¡Es increíble! ¡Oh! ¡Lánchalas! ¡No le voy a hacer más! ¡No le voy a hacer que te guste! ¡Cuidado! ¡Oh! Oigan, ese fue un encuentro muy agradable, ¿no creen? ¡Sí! Tenemos que venir de nuevo a la Tierra de Gulliver. ¡Oh! ¡Y repetiré eso! ¿Dónde está mi bolsa? ¿Cuál? ¡Tu bolsa de dinero! Creo que perdí mi bolsa. ¿Tu bolsa de dinero? Yo no la vi. No la tengo. ¡Ay, despreciable hombre G! ¡Debiste dejarla adentro! Vayamos allá a buscarla. ¡Ay, ya está bien! ¡Te acompañaremos! Ranger LV, hay que ayudar a buscarla. Entonces busquemos tu bolsa de dinero en este lugar. Esperen. ¡Oh! Me encanta este lugar. Es como si estuviera en mi propia casa. ¿En casa? Ya sabes, el viejo este de ahí proviene. Entiendo. ¡Ah! Oye, muchacho, qué buenos dientes tienes. Te pareces a Despreciable G. Tienes estilo. Quizá podemos unirnos y llamarnos Despreciables G. G. ¡Oh, miren! Tiene mi pistola. ¡La de darnos tranquilizadores! Sí. Debemos estar en el camino correcto para encontrar mi bolsa de dinero. Sí, esa es una pista. Ok. ¡Vamos! Sigamos por este camino. Seguro lo encontraremos. Pero, espérenme. Ya llegamos. Esta es la arena de combate. Practicaremos con la pistola de dardos tranquilizadores. Este lugar es de mis abuelitos. También el mío. Después buscaremos tu dinero. Esperen. Antes necesitamos lámparas. Así que pónganselas y entremos. ¡Dense prisa! Escuchen. Estamos en la zona de tiros. ¿Listos para atacar con los dardos? Estén alerta. Sí. Me gusta la idea. ¡Toma esto! ¡Despreciable G! ¡Te encontré! ¡Toma Ranger Lvi! Prepárate. No escaparás. Te tengo en la mira, Despreciable G. ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡No funcionan! ¡Fallaste! ¡Uh! ¡Te di! Ahora con esta. ¡Uh! ¡Oh, sí! ¿Qué te parece esto, Despreciable G? ¡Sí, te di! ¡Oh! ¡Oh, no! Oye, ¿dónde está Ranger Lvi? ¡Ajá! ¡Ah! ¡Toma esto! ¿Qué? ¡Uh! ¡Uy, justo en la espalda! Ahora toma esto. ¡Ah! Será mejor que vayamos a buscar la bolsa del dinero. ¡Miren esos botes! Siempre quise subirme a uno. ¿A un bote? ¿Quieres subirte a uno? Sí, sí, vamos. Bien, que te acompañe el Despreciable G. ¿Pero por qué quieres subirte a un bote? ¡Ve con él, anímate! ¡Sí, Despreciable G! Con cuidado, Ranger Lvi, diviértanse. Esto está muy pequeño. No entiendo cómo esto ayudará a encontrar mi bolsa de dinero. ¡Ah, mira! ¿Qué es esto? ¿De dónde salió esto? Son las golosinas que estaban en tu bolsa del dinero. Pondré mis direccionales. ¿Y cómo lo harás? Con mi brazo así. ¡Soy el mejor conductor! Y bajemos el bote. Gracias, Audi. Oh, ¿se divirtieron? Cuéntenme, ¿cómo estuvo el paseo? Interesante y divertido. Fue interesante. No nos ahogamos. Mira lo que encontramos en el bote. ¡Golosinas de dinosaurio! Debemos estar cerca porque las golosinas estaban en mi bolsa. Muy bien. Eso significa que la bolsa del dinero debe estar muy cerca. Eso fue lo que dije. Vamos hacia allá a buscar la bolsa del dinero. ¡Rápido! ¡Listo! Muévete un poco hacia adelante, Ranger Lvi. ¡A toda velocidad! ¡Estamos listos! Esto será fantástico. Esto no va tan rápido. Eso es lo que crees. Sujeta tu sombrero, despreciable G. ¡Aquí vamos! ¡Vamos a bajar! ¡Oh, wow! ¡Qué divertido! ¿Qué hay ahí? ¡Oigan! ¡Miren lo que encontré! ¡El cliqueador! ¿Qué? ¡Encontré el cliqueador! ¡Tenemos otra pista! Parece que el despreciable G la pasó mal. Pero valió la pena, ¿no crees? ¡El cliqueador! ¡El cliqueador! Eso significa que estamos muy cerca. Creo que quiero vomitar. ¿Estás seguro? Creo que los baños están por allá. ¡Corre despreciable G! ¡Seguro encontraremos la bolsa del dinero! Ranger Lvi, subamos a ese juego que sube y gira, ¿sí? ¡Oh, oh! ¡Estamos subiendo! ¡Estamos subiendo! ¡Oh! ¡Oh, qué hermosa vista! Me estoy mareando. Creo que ya se detendrá. Al fin. Sí, lento. Muy bien. Sí. ¡Magnífico! ¡Asombroso! Estuvo bien. Ranger Lvi, ¿quieres en la punta o en medio? En la punta. Oh, oh. Cada vez sube más. ¡Oh, oh! Siente la fuerza del motor. ¡Oh! ¡Oh! ¡Uy, llegamos alto! Está terminando. Pero no encontramos la bolsa del dinero. Ahora que recuerdo, ¿dónde estará el despreciable G? Hay que buscarlo para ver cómo se encuentra. No encuentro a esos rangers. ¿Dónde estarán? Aquí hay un banco. Ranger Lvi mantén los ojos bien abiertos para encontrar la bolsa. Sí, eso hago. ¿Pero por qué estamos de este lado del parque? Eso es porque todas las pistas nos han traído a esta zona. Sí. ¡Oh, mira este T-Rex! ¡Wow! ¡Está enorme! Y también sus garras. Y da miedo. Veamos qué más encontramos. Vayamos. Creo que el despreciable G sigue sintiéndose mal. ¡Pobre hombre! Ay, sí. Ah, listo. Fue fácil entrar y pedirles todo lo que tuvieran. ¡Oh! Eso no era un banco real. Y solo me dieron esto. Bueno, es lindo. Sí. ¡Mira este T-Lofosaurus! ¡Oh! ¡Oh! ¡Wow! ¡Es asombroso! ¡Oh! Tiene un aspecto bastante malo, ¿no? Da miedo. ¡Qué ojos! Ahí hay un vehículo que salió del camino hacia el pantano. ¡Oh! ¡Cool! ¡Wow! Bueno, sigamos buscando. Creo que puede estar por allá. Vayamos a ver. ¡Ay! La cárcel. Te vuelve de aquí pronto. ¡Desprecia de G! ¡Ay! ¿Dónde estabas? No, ¿dónde estabas tú? Entre, aún no hice nada. Te buscamos cerca del banco, no de la cárcel. Sí, ahí estuve. Creo que estamos cerca de tu bolsa del dinero. Vamos a buscarla. Sí, vamos. Ven con nosotros. ¡Sí, ahí está! ¡La bolsa del dinero! ¡Ut-Rex! ¿Qué? ¿Qué haces resguardando la bolsa del dinero? No lo sé. Pero, ¿qué podremos hacer? Acercarnos sería muy peligroso. Usemos el cliqueador. ¡El cliqueador que encontramos antes! ¡El que usamos para entrenar dinosaurios! Voy a entrar ahí y le mostraré al tiranosaurio quién manda. ¡Ten cuidado! Aquí voy. Ustedes quédense aquí. Estoy listo. Escuchen, usaré el cliqueador y él responderá a mis indicaciones. Sí. ¡Oye! ¡T-Rex, déjese a bolsa ahí! ¡Y aléjate! No, no funciona. ¡Obedece, T-Rex, déjala! No sé por qué no funciona. ¡Quincho, Ani! ¡Oh, T-Rex está molesto! ¡Oh, T-Rex está molesto! Ok, no funcionó. Necesitamos otro plan. Buena idea, las golosinas. ¡Las golosinas siempre funcionan! Trata de tirar unas lejos del T-Rex. Así él se distraerá cuando vaya a comerlas. Con cuidado, Ranger LV. No llevas ningún dardo tranquilizador. Hazlo lento y con cuidado. Sé que no traigo ningún dardo, pero sí golosinas. Trata de acercarte un poco más. Sí, un poco más cerca. Bien hecho. ¿Estás listo? ¡Lánzalas! ¡Dame más, dame más! ¡Ya sé que te gustan ellos! ¡Cuidado! ¡Rápido, ponte de pie, Ranger LV! ¡Corre, rápido! ¡Regresa antes de que te devore! ¡Dame la bolsa de dinero! ¡Corre! No, falló nuestro plan LV. No funcionaron las golosinas. No. ¿Bien? ¡Oh, ya lo tengo! ¿Qué? Lo había olvidado. Lo había olvidado. Observen esto. Traeré la bolsa del dinero. Observen bien. ¿Qué harás? Aquí voy. ¿Cuál es tu plan? Recordé que el personal de Gullivers me dijo que el tiranosaurio se duerme con una palabra secreta. ¿Cuál? Pero no recuerdo cuál es. ¡Ya sé! ¿Cuál? ¡Corre! ¿Corre? Sí. No me suena a palabra clave, pero lo intentaré. Pon atención, T-Rex. Porque diré... ¡Corre! ¡No funcionó! ¡Oh, no! Puso al despreciable hombre que a dormir. ¡Despiértalo! ¡Hazlo! ¡Despierta, despreciable G! Bien, concentrados. Debemos conseguir la bolsa antes de que el T-Rex la devore. Ah, ya sé. ¿Qué tal Jurásico? Buena idea. Intentemos con Jurásico. Eso funciona. Oye, T-Rex ahora sí. ¿Listo? Vas a dormir cuando diga Jurásico. ¡Funcionó! ¡Funcionó! ¡Win, lo acabamos, Wenger Battle! ¡Ah, qué bien! Iré por la bolsa. ¡Atencia, antes de que despierte! ¡Está atorada! ¡Ya la tengo! ¡Aquí, corre lo más rápido que puedo! ¡Vámonos de aquí! ¡Alto! ¡Para! ¡Es un apatosaurus! Sí, ¿qué está haciendo aquí? No sé, pero se está comiendo ese árbol. Yo me di cuenta. ¿Por qué hay un apatosaurus aquí en Inglaterra? ¡Qué raro! Entonces regresemos. Iremos por otro lado. Con cuidado. ¡Alto, alto! ¡No sigas! Espera, 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 espera. Hay un dinosaurio enorme allá atrás. Tienes razón. Y al parecer es un estegosaurus. ¡Ay, qué raro! ¿Qué está pasando? Hay dinosaurios por todas partes. ¡Ya vi! Creo que estamos atrapados. ¿Sabes qué? Hay una casa allá arriba. Tal vez si vamos, podamos saber a quién le pertenecen estos dinosaurios. No deberían estar aquí. ¿No crees? Bajemos para ver qué pasa. ¡Una idea! Acompáñame a ver y dejemos al despreciable hombre que está muy dormido. Voy contigo. Estará bien, ¿ok? Vámonos. Nunca olvides llevar tu pistola de dardos. Excelente. Sígueme. Con cuidado. ¡Rápido, Ranger LV! Es aquí. Ya llegamos. ¿En serio? Esta casa da bastante miedo, ¿no te parece? ¿Oíste? ¿De dónde vinieron estos truenos? No sé. Creo que el lugar debe estar embrujado. ¿No? Te creeré. Hay que tocar la puerta. ¿Sabes qué, Ranger LV? No me estás oyendo. Ya casi llegamos. Oye, ven. Párate. ¿Listo? Ven conmigo. Entraremos ahora. Sube. A ver si hay alguien. Veamos. No toqué muy fuerte, ¿verdad? No creo. Ya que. Hay que entrar. ¿Hola? ¿Hola? ¿Hay alguien aquí? Hola. ¿Hay alguien? ¿Nadie vive aquí? Creo que no. ¿Sabes qué? ¿Qué? Saca tu linterna. Está muy oscuro. Como quieras. Saca tu linterna. ¿Tienes lista tu pistola de dardos? Claro. Hay que seguir. Hola. ¿No hay nadie? ¿No hay nadie? No hay nadie. ¿A dónde se fueron esos dos? Se fueron y me dejaron solo. Llamando al Ranger Aaron. Responde, Ranger Aaron. Esto no es bueno. Mejor voy a buscarlos. Ya va a empezar a llover. Tal vez fueron a esa casa de allá. A ver, a ver, a ver. ¿Ya viste ese piano? Wow. Parece que es muy viejo. Sí. Wow. Cuidado. Creo que es mejor que nos alejemos de aquí, ¿no crees? Oye, bajemos las escaleras. Oh, claro. Sí, buena idea. Aunque no puedo ver nada. Está muy oscuro. Baja tú. ¿Yo? Sí. ¿Por qué siempre tengo que ir primero? Porque hoy te toca a ti. Hoy es lunes. Ya lo sé. Y a mí solo me toca ser valiente los miércoles. Hoy es lunes. Sí, ¿quieres? Lunes, los miércoles y los viernes. Qué tenebroso. Ya sé. Parece que la casa está abandonada. Revisemos por allá. Me encanta esto. Es por aquí, a la izquierda, Elby. Ok. ¡Un T-Rex! Sí, ya me di cuenta. Lo quiero. Wow. ¿De dónde salió? Es una figura bastante bonita, ¿no crees? Lo es. Qué grandes ojos. Veamos qué hay por aquí. No veo nada interesante. No, no hay nada. No, no hay nada interesante por aquí. ¿El T-Rex desapareció? Te dije que este lugar estaba embrujado. No. No está embrujado. ¿Cómo sea? ¿Sabes qué? Hay que salir. Ya no hay nada interesante por aquí. Hay que revisar por allá. Veo una chimenea. Tal vez podamos encenderla y calentarnos. Sí. Camina. ¡Excelente! ¡Oye! ¡Oye! ¿Quién dejó esto aquí? ¡Wow! Parece el ejército de Napoleón o algo así. No lo sé. Y también están estas piezas de yenga. Espera, mira esto. ¿Escuchaste eso? ¿Qué? ¿El piano? No. No mientas. Estoy seguro que lo escuché. ¿Qué es lo que estaba haciendo? Sigamos. ¡Oh! ¡Oh! Estuvo cerca. ¿Ya viste lo que hiciste, Elby? Si el dueño regresa, se va a enojar contigo. No, porque no saben que estamos aquí. Esperemos que no se dé cuenta. Veamos si podemos encender la chimenea para calentarnos. Oye, mira esto. Ese esqueleto de T-Rex se ve muy cool, ¿no te parece? Es un velociraptor. ¿Un raptor? Ajá. Y ese sí es un T-Rex. ¡Es el T-Rex de la mesa! ¿Cómo llegó ahí? Oye, ¿escuchaste eso? ¿Qué cosa? Quítate los audífonos. Te juro que escuché pasos arriba. ¿Cómo no? Este lugar da miedo. ¿Sabes qué? ¿Qué? Creo que deberíamos subir y ver de dónde viene ese ruido. ¿De qué ruido hablas? De los pasos que escuché. Vayamos a ver. Prenderemos la chimenea luego. Ven. Como quieras, pero yo no escuché ningún paso. Ranger, no olvides qué día es hoy. ¿Ahora sí oíste? No. Escuché los pasos otra vez. ¿Eh? Ay, olvídalo. Oye, esos fueron tus pasos. No, 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 no. Fue arriba. Los pasos vienen de arriba. Hay que subir. Shh, rápido. Tú primero. No, no, te toca, ¿recuerdas? Mejor voy yo. Oye, es martes. Digo, lunes. Oye, todavía hay otro piso. ¿En serio? Sí. ¿Te gustaría subir a verlo? Sí. Ve tú primero. Sí, ya sé que me toca a mí. Bah, eso parece un teléfono. Creo que podría usarlo para llamar a alguien que me ayude a encontrar a los Rangers. A ver si funciona. ¡Hola! Parece que este es el último piso. ¿Seguro que este es el último? ¡Oh, una cama! Tal vez podríamos dormir un rato. Me gustaría. ¿Qué habrá pasado con el despreciable G? La verdad, se veía muy cómodo en el auto. Dejémoslo ahí. No sé qué cama elegir. Creo que esta. Perfecto. Y yo en la otra. Descansaremos un poco. Pongamos aquí nuestras pistolas de dardos. Si quieres. Está cansado. Excelente. Descansemos un rato. Iremos por el despreciable G cuando esos dinosaurios se vayan. Descansa. ¿Hay alguien ahí? Hola. Hola. Está descompuesto. Tendré que buscarlos yo solo. ¿Y dónde estarán esos Rangers? ¿Qué fue eso? ¿Qué es ese ruido? ¡Quítenme esto! ¡Es un fantasma! ¿Estoy listo? Ranger, el vi hay un fantasma. Ay, está dormido. Escucha. Estoy armado. No vayas a entrar. Te voy a disparar. Tengo mis pistolas de dardos. ¡El fantasma! Ya aquí estaba, ¿eh? ¡Lo tengo! ¡Le di! ¡Despierta! ¡Ranger, el vi! ¡Levántate! ¡Rápido, ven! ¡No hay tiempo! ¡No hay tiempo! ¡Tenemos que irnos! ¡Ya! ¡No! ¡Me quiero! ¡Levántate! ¡No, no! ¡Ya no tenemos tiempo! ¡Tenemos que irnos! ¡Hay que salir de esta casa embrujada! ¡Ponte tu gorra! ¡No te quedes atrás! ¡Hay un fantasma en la casa! ¡Hay que irnos ya! ¡Shh! ¡Shh! ¡Sal! ¡No! ¡Ese es un fantasma! ¡Es un fantasma! ¡Tú baja! ¡No te vayas a caer! ¡Agárrate bien! ¡Ya! ¡Ven conmigo, el vi! ¡Quédate aquí! ¡No te muevas! ¡Ya casi! ¡Ven! ¡Estaremos a salvo en el auto! ¡Tranquilo! ¿Por qué hizo eso? Usó un dardo tranquilizante. Ahora, ¿dónde estarán? Tendré que buscarlos de nuevo. ¿Por qué me disparó? Oigan, qué piano tan lindo. ¡No! ¡No! Sé que te dio miedo, pero no volveremos ahí. ¡Wow! Deberíamos volver otro día. No, 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 no. Eso jamás. Espérame aquí. Ya estás a salvo. Calma. Tengo mucho sueño. Ahora súbete. Súbete antes de que venga el fantasma. ¿De qué pasa si no me hablas? ¡No me empujes! ¡Alto! ¿Dónde está el despreciable, G? Yo que sí. No importa. ¡Ahí viene el despreciable! ¡Ah, un esqueleto! Oye, ese es un disfraz bastante cool. No, en serio. Gracias. ¡Conozco esa voz! ¡Eres el Dino Master! ¡Ayuda! ¡Niñor Aaron, soy yo! ¡Déjame entrar, por favor! ¡El Dino Master! ¡Nos estaba vigilando! ¡Ya dije! ¿Ya viste? Creo que ahí está el desintegrador. ¡Sí, casi! Ok, Bob. ¿Dónde podríamos ponerte para la fiesta de Halloween? En la casa no. Quiero que se vea. No sé dónde. ¡Ajá! ¡Aquí! Ok, Bob. Este es el lugar perfecto para ponerte. Me gusta. Perfecto. Ya están listas las galletas y los cupcakes para Halloween. Estoy casi listo para la fiesta en la noche. ¿Y cómo se disfrazará a Elby? ¿Ya habrá sacado a Bob el esqueleto? Bueno, no importa. ¡Oh, miren! ¡Son calcomanías para las ventanas! Con esto la decoración será perfecta para la fiesta de Halloween. ¡Qué miedo! Un poco más. ¡Oye, oye, Ranger Aaron! ¿Te gusta aquí? ¿Dónde estás, Ranger Aaron? ¡Hola! Sí, será increíble. ¿Pero por qué Ranger Elby insistió en que tenía que ser un Dilophosaurus para Halloween? ¡Ay! ¡Ah! ¡Un esqueleto! Oye, ese no es un esqueleto. Ese es Bob. Me asustaste. Muy gracioso, Ranger Elby. Asustándome así. ¡Ay! No me hace caso. No sé por qué. No puedo colgar a Bob en la ventana. ¡Ay! Esto me molesta. ¡Ay! Oh, ya sé. Lo voy a recargar. Se verá bien. Bob, te quitaré mi máscara. Ok. Voy a pegar las calcomanías en las ventanas. ¿Y cómo se supone que las despegaré con estas garras? Tú puedes, Aaron. Regrésamela, Bob. Me la tengo que llevar. Y tú, descansa en paz. Oh, está muy apretada. Ya está. Oye, Ranger Aaron. Yo tengo a Bob. Ranger Aaron. Ya lo traje. ¡Ah! ¡Un Indoraptor! ¡Tengo que cerrar las puertas ya! ¡Oh, esa! ¡Hay que ponerle seguro! Listo. Ya está cerrada. ¿Qué le pasa? Creo que mejor le pregunto. Muy bien. Ahora me tengo que esconder. ¡Uh! Dar dos tranquilizantes. Ya tengo un arma. Ah, necesito esconderme. Ok, Indoraptor. No me vas a comer. Soy el rey de los dinosaurios. Con mis garritas te puedo atrapar. Hola, buen hombre. Creo que llego mucho antes a la fiesta. ¿La fiesta? No, no creo. Me gusta tu disfraz. Está muy cool. Ajá. Ah, en serio. Gracias. Conozco esa voz. Eres el Dino Master. ¡Ayuda! Ok, ya estoy listo. Creo que no me encontrará aquí. ¡Para el Ranger Aaron! ¡Wingy Aaron, abre la puerta! ¿Y eso quién está tocando? Creo que hay alguien en la puerta trasera. ¡Wingy Aaron, por favor, déjame entrar! ¡Aron, la puerta está cerrada! ¡Ábreme! ¡Ese es Ranger Elby! ¿Necesitará ayuda? ¡Ya voy, Elby! ¡Resiste! ¡Wingy Aaron, soy yo! ¡Déjame entrar, por favor! ¡Sí, eres tú, Ranger Elby! ¡Ve hacia la puerta! ¡Tranquilo, calma, calma, por favor! ¡Ya está abierta! ¡Rápido, entra, corre! ¡Tranquilo, tranquilo! ¡Escóndete! Ok. Ahora ese Indoraptor no podrá encontrarnos, ¿eh? ¿Dijiste Indoraptor? ¡Sí, un Indoraptor! ¡Imposible, no tenemos uno! ¡Sí, sé que no tenemos un Indoraptor, pero vi uno, créeme! ¡Tal vez te confundiste! ¡Ese es mi disfraz! ¡Así me vestí! ¡Aww! ¿Eras tú el Indoraptor? ¡Sí, era yo! ¡Me engañaste! ¡Eso creo! ¿Entonces de qué huías, Elby? ¡Me estaba haciendo del Dino Master! ¿Del Dino Master? ¡Así es! ¡Dino Master no puede estar en T-Rex Ranch! ¡Está lejos, en otro lugar, tú lo sabes! ¡No, no es cierto, está ahí! ¡El Dino Master! ¡Es cierto! ¡Ahí está! ¡Prepárate! ¡Sí! ¡Esto, Dino Master! ¡Eso es! ¡Ay, no, no creo que esto lo asuste! ¡Mira, ya se va! ¡Escúchame! ¡Te escucho! ¡Necesitamos más poder! ¡Sí! El otro día estaba en el ático y vi una caja llena de plasters increíbles! ¡Eso es lo que necesitamos! ¡Eso sí lo asustará! ¡Sí! ¿Estás listo para sacar al Dino Master de nuestro rancho? ¡Estoy listo! ¡Vamos por más poder! ¡Sí, más poder! ¡Ahora sí tenemos un plan! ¡Oye, está oscuro! ¡Qué miedo! ¡No tengas miedo! ¡No sé por qué no hay luz, pero necesitamos una linterna! ¡Ahí están! ¡Oh, ahí hay unas! ¡Yo quiero esta! ¡Tienes buena vista! ¡Lo hiciste! ¡Está un poco pesada! ¡Quieres ver algo, Ranger! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira, mira! ¡Ah! ¡Te asusté! ¡Claro que no! ¡Y no debes asustarme a mí! ¡Recuerda que hay que asustar al Dino Master! Ok, hay que tener cuidado. ¡Oh, ahí están las escaleras! ¡Sí! Está bien, hay que subir al ático y tú irás primero. Ok. Sube muy despacio. Elby, dije lento, pero no exageres, ¿sí? Y para que lo sepas, no tengo miedo. ¡Espera! ¿Qué? ¡Oh, no! ¡Cuidado con este escalón! ¡Se está apagando! ¿Por qué? ¡Cuidado con este escalón! ¡Oh, gracias! ¡Está flojo! ¿Qué, qué, qué? ¡Ah, no es nada! ¡Camina! ¡Ranger, Aaron, cuidado! ¡Esto se puede caer! El piso está bien, tú no te preocupes. ¡Bonito, ¿no? ¡Guau! ¡Mira todas las cosas que hemos dejado empolvar aquí por años! ¡Oye, mira! ¡Es la caja misteriosa! ¡Me encantaba esa caja! ¡Adiós, cajita! Bueno, es una pena ni hablar. Veamos qué más hay aquí. ¡Ay, mira, mi scooter! ¡Sí, todavía lo conservamos! ¡Y es de Spider-Man! Te pregunto qué habrá pasado con el del despreciable G. No sé. ¡Oye, mira eso! ¿Una pierna de T-Rex? ¡Sí! Y ahí está su cabeza. ¡Ah, sí, claro! ¡Oh, ya viste! ¡Es tu triciclo! ¡Ay, no me acordaba de él! ¡Oh, espera! Creo que ahí están los blasters que vi la otra vez. ¡Hay que sacarlos de ahí! ¡Te ayudo! No sé si ya esté muy grande para esto, pero... ¡Sí, ¿le estás? Oye, tranquilo, Elby. ¡Sí! ¡Oh, ahí están! ¡Sí! La verdad, no sé cómo funcionan. Ni yo. Pero hay que probarlos, ¿no? Ok. ¿Me pasas uno? Este es para ti. Ok, perfecto. Entonces veamos cómo funciona. A ver si así... Es que no puedo con este disfraz. Ok, ya quedó. ¿Pudiste? ¡Claro que sí! ¡Ah, qué bien! ¡Excelente! ¡Me encanta! ¡Listo! Ok, prepárate para sufrir, Dino Master. ¡Sí! Oye, ¿sabes qué? Creo que lo mejor sería ver cómo funcionan antes de atacar. No sé si nos funcionarán. Ok. ¿Quieres probar primero el tuyo? Ah, muy bien. Ya estás listo. ¡Tres, dos, uno! ¡Esto quiere poder! ¡Oh, mira eso! ¡Ya supe, gente! ¡Apágalo! Tranquilo, tranquilo. Ok, sí funciona. El Dino Master no va a saber que lo golpeó. Sí. Solo ten cuidado con esto. ¡Yo primero! ¡Vámonos! ¡Qué calor! ¡Mi cola se atoró! ¡Ranger, el vi, ayúdame a sacarla! ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Rápido, sácame ya! ¡El vi, rápido! ¡Desatora mi cola o el Dino Master nos puede emboscar! ¡Listo! ¿Estás listo? ¿Tienes tu blaster? ¡Listo! Prepárate. No te confíes. Puede estar en cualquier lugar. ¿Qué esperas, Dinomaster? ¿Quieres probar un poco de esto? No conoces su poder. Lo puedo olfatear. ¿En serio? Sí, tú sabes cómo apesta. Falsa alarma, era mi cola. Por ahí, a la pared. ¡Rápido! Así es. Oye, si nos recargamos... Eso no ayuda, solo no hagas más ruido, ¿ok? Elby, creo que está del otro lado. A la cuenta de tres, saltamos y lo atacamos. No hay vuelta atrás. Uno. Dos. Tres. ¡Ahora! ¡Sí, ahí está! ¡Fuego! ¡Disparala, Elby! ¡Es muy fuerte! ¡Tiene aquí! ¡Dinomaster desapareció! ¡Se fue! ¡Hasta nunca, Dinomaster! ¡Lo logramos retirarón! Esta vez fallaste. Sí. Lo hicimos. Oye... ¿Qué es eso de allá? Sí, hay algo ahí. Vamos a revisar, ¿qué es? Elby. ¿Ya viste? Oh... Creo que es la máscara de Dinomaster. ¡Sí, eso es! Ajá. ¿Sabes qué significa? ¡Que lo derrotamos! ¡Por fin, lo hicimos! ¡Sí! ¡Acabamos con él! ¡Mal! Pero, ¿sabes qué? Ahora no sabremos quién era el Dinomaster, ¿eh? Eso es triste. Te diré algo. Esta victoria fue muy fácil, ¿no? ¡Cierto! Espero que esto sea real y no nos vuelva a molestar. Así es, ojalá, sí. La verdad, creí que sería más difícil. Pero después de luchar contra tantos dinosaurios, creo que mejoramos. ¡Dinosaurios! Sí, la verdad, sí. ¡T-Rex! ¡Allá, mira! ¡Es un T-Rex! ¡Curramos por nuestras vidas! Bien. A ver si cabe. ¡Sí! ¡Ja, ja, ja! ¡Cupo perfecto! Ahora solo... ¡Hola, Ranger Razz! ¿Qué haces? ¡Hey, Ranger LB! ¡Oh, oye! ¡Qué bueno que llegaste! ¡Porque estoy preparando todo para Halloween! ¡Oh, sí! ¡Qué emoción! ¡Sí! ¡Y vamos a tener la más increíble lámpara de calabaza! ¡La mejor de todo el vecindario! ¿Pero qué tendrá de especial? ¡Porque será una lámpara de calabaza que va a hacer erupción como un volcán! ¡Oh, sí! ¡Qué bien! ¡Ja, ja, ja! ¡Es excelente! ¿Pero cómo hará erupción? Bueno, tengo varias combinaciones posibles aquí. Y voy a probarlas todas para ver cuál es la mejor fórmula para que pueda ser un volcán haciendo erupción. ¿Y qué hay aquí? ¡Oh! ¡Ese es otro experimento! ¡Ahí hay hielo seco! ¿Eh? ¡Quiero que el experimento sea lo más real posible! ¡Ok! ¡La voy a poner en alguna otra parte! ¡Sí! ¡Llévala a donde quieras y después vemos qué hacemos con ella! Primero, agua tibia. ¿Ok? Ahora sigue, jabón para los trastes. ¡Oh! Es jabón líquido. Y esto va a hacer que aparezcan muchas burbujas de jabón. ¡Ups! Solo tiene que ser un poco. Creo que no lo haces bien. ¿Mejor lo hago yo? Sí, hazlo tú. Yo no sé. Hice un agujero en esta calabaza y la pondremos encima para que pueda simular expulsar las burbujas. ¡Oh, sí! ¿Entiendes? Tengo una idea. ¿Cuál? ¡Oh, oye! ¡Qué bueno que me lo recuerdas! Si hacemos ciencia, requerimos equipo de seguridad. ¡Oh, sí! ¡Sí, así es! Tenemos las gorras. ¡Eso es! ¡Y estos son los lentes! ¡Ok! ¡Debo cubrir mis orejas! ¡Ay, falta la bata! ¿Estás listo? ¡Sí! Rangers que están en casa, no olviden, si quieren hacer esta clase de experimentos, recuerden que deben hacerlo con un adulto que los apoye y con el equipo necesario. ¡Sí! Ya tenemos el jabón listo, ¿verdad? Necesitamos hielo seco. ¿Sabías que el hielo seco es tan frío que incluso te puede quemar? Es por eso que usamos guantes. Ya lo puedes abrir. ¡Espera un segundo! Pero antes... ¡Ah, sí! ¡Claro! Necesitas tus guantes de laboratorio. Son básicos para tocar el hielo. Este es el primer pedazo de hielo. ¡Uh! ¡Wow! ¡Vaya! ¡Está helado! ¡Lo puedo sentir hasta con los guantes! ¿Qué? ¡Wow! ¡Cayó al piso! ¡Uh! ¿Ya la viste? ¡Uh! ¡Ah! ¡Wow! ¡Qué bien! ¡Wow! ¡Está increíble! ¡Wow! ¡Es increíble! No sé si fue mucho jabón, pero... ¡Oh, mira! ¡Mira, mira el jabón! Creo que hizo falta un poco más. ¡Mira! ¡Ya empezó a lanzar más espuma por la boca! ¡Wow! ¡Espera! ¡La voy a sacar! ¡Ya! ¡Mira todas esas burbujas! ¡Muy bien, burbujas! ¡Las voy a tapar! Creo que sí hay suficientes burbujas. ¡La vas a tapar! ¡Muy bien! Pásame esa calabaza. ¡Esa sí es una calabaza real! ¡Sí! Un momento. Tiene ojos, nariz y boca dibujadas. También ya tiene este agujero aquí. Y le colocamos un vaso dentro. ¿Sí? ¡Ah, qué bien! ¿Y qué haremos ahora? ¡El volcán! ¡Wow! ¡Genial! Con bicarbonato y vinagre. Aquí vamos. Observa cuánto voy a colocar. No coloques demasiado bicarbonato. No pondré demasiado. Si lo hago, no habrá espacio para el vinagre. ¡Ah, hay un poco de jabón! ¡Ah, sí! ¡Claro! ¡Sí! Eso es suficiente. ¡Wow! Parece una masa de color azul. No sé si va a funcionar después de ver esta sustancia, pero ¡oye! Es por eso que lo llaman experimento, ¿no? ¡Sí! Veamos qué pasa. ¡Tres, dos, uno! ¡Volcán! ¡Wow! 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 ¿Y ahora? Creo que no resultó. Salió azul. Tal vez, si ponemos un poco, sea mejor. ¡Ah, sí! ¡Ahí está! ¡Wow! ¡Wow! Bueno, no es exactamente un volcán. Es más como una calabaza con peluca. No creo que sea tan impresionante como lo es el hielo seco. ¡No! Limpiemos todo esto y llegamos al próximo experimento, ¿sí? ¡Sí! Bien, ya limpiamos todo. ¿Ahora qué experimento sigue? ¡Chao! ¡Wow! ¡Es para hacer burbujas! ¡Sí! Voy a poner una burbuja dentro de la lámpara. ¿Y crees que estando dentro va a funcionar? ¡Sí! Bueno, vamos a intentarlo. Es algo diferente y podría funcionar. Es un experimento. ¿Va a caber eso en ese agujero? ¡Sí! ¡Tal vez! ¿Y cómo lo inflarás? Vamos a utilizar esta cosa. ¡Oh! ¡Se está inflando adentro! ¡Eso es! ¡Muy bien, Ranger LB! ¡Oh! Podría reventarle la cara. ¡Oh! ¡Oh! ¿No es suficiente? ¡Oh! ¡No! Se ve bien, ¿eh? Pero aún no hace erupción. Tenemos que hacer otro experimento para que podamos lograr que haga erupción. ¡De acuerdo! ¿De acuerdo? ¡Sí! ¡Muy bien! Pásame esa Coca-Cola, por favor. ¡Ok! ¡Bien! ¿Sabes? Este experimento es con Coca-Cola de dieta, pero lo haremos con Coca-Cola regular. ¡Sí! Aunque de igual forma creo que va a funcionar. ¡Muy bien! Y esas son pastillas de menta. ¿De menta? Sí, de menta. De acuerdo, entiendo. Esto provocará espuma, ¿entiendes? ¿Cuántas serán? Serán cuatro. Bien, listo. Lo haremos igual con la de dieta para comparar. ¡Tres, dos, uno! ¡Oh! 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 ¡Faltó una! ¡Uh! Bien. Ahora hagamos lo mismo con la Coca-Cola de dieta. Las mismas tres pastillas y veremos qué pasa. ¡Tres, dos, uno! ¡No! ¡Oh! Creo que no fue tan bueno como el resultado con la Coca-Cola normal. Pero podemos usar cualquiera para la calabaza. ¡Sí! Uno, dos, tres... ¡Ya! ¡Tápala! ¡Eso es! ¡Oh! ¡Uy! ¡Las pastillas de menta se mojaron! ¡Oh! ¡Todavía sigue haciendo erupción! ¡Mira! Creo que el efecto de la Coca-Cola de dieta dura más que la normal. Y ahora podemos hacer la pasta de dientes de T-Rex con esto, ¿eh? ¿Qué? ¿Ahora es para T-Rex? ¿Qué no era pasta dental para elefantes? Sí, ya sé que se llama pasta dental para elefantes, pero como todo aquí es sobre el T-Rex, será pasta para T-Rex. ¡Ah! Pero falta el ingrediente especial para que sea más para T-Rex. ¿Sí? Sí. Esta va a ser la versión segura para niños, ¿sí? ¡Muy bien! Recuerden, Rangers en casa, para esto necesitan el apoyo de un adulto. Así es. Esto servirá. Muy bien. Yo quiero mezclar. ¿Tú lo quieres hacer? Sí. Ahora lo pondremos en este matraz. Muy bien. Lentamente. Eso es. Ya está. ¡Bien! Recuerda que siempre hay que tener los ojos protegidos, ¿eh? ¡Oh, sí! Bien, y esto lo hice yo. Es levadura. Y necesitas un paquete de levadura, mezclado con un par de cucharadas de agua, pero que sea tibia. ¡Tres, dos, uno! ¡Veamos qué pasa! ¡Eso es! ¡Mira! ¡Ja, ja, ja! ¡Increíble! Ahora pongámosle esto encima. ¡Sí! ¡Oh, espera! ¡Casi olvido el ingrediente secreto! Brillantina. Es lo que hará la pasta dental T-Rex. ¿Pero sabes qué? ¿Qué? Esto no va a funcionar para tu lámpara de calabaza. ¿No? Es momento de utilizar objetos que no son para niños, ¿entiendes? ¿Y como cuáles? Digamos que esta versión es para niños y ahora haremos la versión que es para adultos, ¿ok? Lo que hay aquí es peróxido de hidrógeno de alta concentración y además otra fórmula. Las combinaremos, pero todavía usaremos el jabón y el colorante vegetal. Pon un poco. Suficiente, así está bien. Ahora sigue el jabón, pero para que sea una pasta dental T-Rex usaremos brillantina. ¡Eso es! ¡Mira qué bonito se ve! ¡Muy bien! ¡Ah! ¡Esta será una pasta dental T-Rex muy brillante! Muy bien. Vertimos el peróxido de hidrógeno. Y con lo siguiente que agregaré, sin duda va a dispararse para arriba. ¡Entiendo! Te recomiendo que no te acerques mucho cuando lo viertas, ¿sí? Nuestro objetivo es poner la calabaza y que funcione. ¡Claro! ¡Eso espero! ¡Tres, dos, uno! ¡Ahí va! ¿Qué pasó? ¡No sé! ¡Ah, si funciona! ¡Ahhh! ¡Ja ja ja, ja, ja! ¡Ja ja, ja! ¡Woo WWOO! ¡Jou ją! ¡Ja juu發現! ¡Ja ja ja! ¡Ja ja ja! ¡Ja ja ja! ¡Oh, oh! ¡Wow! ¡Resultó mejor de lo que imaginé! ¡Vaya! ¡Wow! ¡Es increíble! ¡La calabaza hizo erupción con la pasta dental T-Rex! ¡Sí! ¡No puede ser! Intentémoslo de nuevo. ¡Sí! Muy bien. ¡Wow! Esta vez usaremos brillantina dorada para la pasta dental T-Rex. Muy bien. ¡Uy, me pasé! Ahora el jabón. ¡Oh, sí! ¡Oh! ¡Wow! Oye, la voy a poner a un lado. ¡Ya, ya! ¿Qué pasó? ¡No hay reacción! ¡Oh, oh! ¡Ah, eso es! ¡Ya está! ¡Ahí va! ¡Ahí viene! ¡Lo está haciendo! ¡Sí! ¡Está saliendo! ¡Oh! 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 ¡Oh, oh, oh! ¡Oh! ¡Wow! ¡Oh! ¡Wow! ¡Mírala! ¡Oh, oh! ¡Oh! 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 ¡Wow! ¡Increíble! Creo que salió más que la vez anterior. Oye, ¿y ya viste todo ese vapor? ¡Sí! ¡Increíble! ¡Wow! ¡Bien! ¡Increíble! ¡Es asombroso! Oye, y puedo sentir el calor como si acabaras de bañarte ¡Sí! ¿También huele a jabón? ¡La calabaza se está calentando mucho! ¡Uy! ¡Está caliente! ¿Qué hacemos? ¡La piscina! ¡Sí! ¡Ahí va! ¡Ay no! ¡Ya viste! ¡Se está hundiendo! ¡Está fría! ¡Eso es! ¡Tranquil la calabaza! ¡Ya te tengo! ¡Se copian, Ranger! ¡Un momento! Escuché a Ranger J hablar en el walkie-talkie ¡Veamos qué sucede! ¡Sí! ¡Está fría! ¿Dónde está? ¡Increíble! ¡No le pasó nada! ¡Qué bien! ¡Toma! ¡Gracias! ¡Oye! ¿Qué le pasó a tu bata de laboratorio, eh? ¡Ups! Tendremos que blanquearla, eh? ¡Sí! ¡Adelante, Ranger J! ¿Han visto a T-Bone por allá? No, no, no está aquí Porque acá tampoco ¿Tibone no está en T-Rex Ranch? Ah, de acuerdo, no está por aquí, pero saldremos a buscarlo, ¿sí? ¡Sí! Hay que buscar, por si acaso, pero no puedo que esté por aquí Espero que podamos encontrar a T-Bone, si es que está por aquí Yo creo que Ranger J se confundió o algo así ¡Tal vez! ¡T-Bone! ¡Sí! ¡Aquí está! ¿Pero qué está haciendo en el viejo centro de control? ¡Tiene que estar en T-Rex Ranch! ¡Sí! Esto no me gusta, podría causar un alboroto en el vecindario ¿Pero qué vamos a hacer ahora? Debemos hacer que vuelva a T-Rex Ranch Y no tengo dardos tranquilizantes ¿Qué hacemos? Yo me encargo ¡No, espera! Si le disparas con ese blaster, lo puedes desaparecer ¡Oh, sí! Sí, tiene que haber otra manera Pero no puedo asustar ¡Oh, sí! ¡Perfecto! Puedes apuntar hacia arriba con eso y disparar ¡Trizo, uno! ¡Hazlo! ¡Ahora! ¡Sí! ¡Está funcionando! ¡T-Bone está muy enojado ahora! ¡Sí! ¡Bien, T-Bone! ¡Y tú! ¡Bien! ¡Vete ya! ¡Eso es! ¡Dame esos cinco! ¡Oh, qué bien! ¡T-Bone vuelve a T-Rex Ranch y la colonia está de salvo! Oye, ¿qué tienen tus lentes, eh? ¡Ah! Con razón estaba viendo muy borroso, eh ¡Oh, sí! ¡Bien! ¡Ok, T-Bone, adiós! ¡Bye! Entremos para hacer más pasta dental, T-Rex ¿Qué te parece? ¿Por qué no combinamos todo lo que hemos hecho? Ya se acabó el capítulo ¡Ah, sí! Ok, T-Rex Ranch y la colonia está de salvo ¿Qué te parece? la bolsa. Uy, sí la encontraste. Hoy estamos en la Feria Estatal de Texas. ¡Oh, sí! ¡Me gustan las ferias! También te emociona, campeón. Y en esta bolsa está mi desafío para ti hoy. ¿Te gusta? Me gusta. Ok. Allá enfrente hay una feria y ahí hay todo tipo de atracciones. Sí. Y si tú ganas tres pequeños premios en esos juegos, podrás canjear el Dino Premio Secreto que está en la Dino Bolsa. Increíble. ¿Suena divertido? Sí. Ok. Guardemos la bolsa y después venimos por ella. Ya que hayas ganado, eso sí lo haces. No lo olvides. ¡Corre! ¡Sí! ¡Vayamos a jugar! Tres, dos, uno, Feria Estatal. Gran foto. Ahora hay que seguir la aventura. ¿Listo? ¡Listo! Acércate. Oye, espera. Recibí un mensaje de texto anónimo. A ver. Ja, ja, ja. ¿Crees que te estás divirtiendo en la Feria Estatal de Texas? Pero tengo enormes planes para ti, Big Tex. Enormes planes. ¿Quién lo escribió? No lo sé. Esto es algo que Dino Master escribiría. Pensé que nos habíamos deshecho de él. Mira, aquí dice enormes planes y todo está en mayúscula. Enormes planes. Un dinosaurio enorme. Eso es. Podría ser algo así. Podría ser algo enorme. Tal vez trajeron un dinosaurio para enfrentarse a Big Tex. Oye, oye, eso está muy mal. Y mucho. Aunque Big Tex es muy fuerte, un dinosaurio podría acabar con él. Ok. Así es. Haremos esto. Salir de la Feria Estatal y asegurarnos de que no haya dinosaurios. Ok. Ok. Por allá. Sí, allá. Abre los ojos. Tenemos que estar atentos a ese dinosaurio. ¿Lo ves por alguna parte? No. A ver. ¿Cómo hallaremos a un dinosaurio entre toda esta gente y con tanto movimiento? No lo sé. No sé. Necesitamos un plan. Si vemos desde arriba. Ah, sí, claro. Para que podamos ver hacia abajo. Sí. Ok. A ver. ¡Oh, lo tengo! ¿Qué tal los troncos? Subamos en ellos y nos llevarán arriba. Nos llevarán a la cima. Ok. Vayamos a los troncos. ¡Te ganaré! Ranger LV es el viaje en troncos. Subiremos a la cima. Y antes de bajar, miraremos a nuestro alrededor. Quizá ahí encontremos al dinosaurio. ¡Corre! Relájate y disfruta el viaje. Oye, creo que estamos acelerando. ¿Ya viste los cocodrilos? Sí, pero ¿ves algún dinosaurio? No, aún no. Oye, esto está genial. Es como un túnel de carnaval, ¿no? ¡Prepárate, Elby! ¡Listo! ¡Aquí voy! ¡Guau! ¡Guau! ¿Te digo algo? Olvidé que teníamos que buscar al dinosaurio. Y yo... Fue muy divertido. Y nos mojamos mucho. Sí. Pero no tuve tiempo de ver al dinosaurio allá arriba. Tienes razón. Tenemos que ir más alto. ¡Oh! Creo que ya sé dónde. ¡Ven conmigo! Ok. ¿Qué te parece, Ranger LV? ¡El Texas Skyway! ¡Sí! Sí. Subimos a una de esas góndolas de ahí. Nos va a llevar por encima de toda la feria. ¿Comprendes? Y desde arriba, si hay un dinosaurio, será fácil verlo. Ok. Ok. Hay que subir. Ya es hora, muchacho. Quiero que te fijes bien. ¿Ves algún dinosaurio? No. No veo nada. Solo hay gente. Sí. Pero eso no ayuda, Elby. Estamos a la mitad de la feria. No pierdas detalle. No veo nada. ¡Ah! ¡Qué bonito! ¡La gran estrella de Texas! Me gusta mucho. Eso me da una idea. Si no podemos verlo desde el interior del Skyway, tal vez podamos verlo dentro de la estrella de Texas. ¡Qué gran idea! ¿No crees, Elby? Vayamos allá y busquemos al dinosaurio. ¿Te gustaría jugar algo en el camino? ¡Hola! Mira, es la Rueda de la Fortuna, la gran estrella de Texas. La más grande del hemisferio occidental. Ok. Desde ahí deberíamos poder ver algo grande en el suelo. ¿Estás listo? ¡Hay que ir rápido! Ya estamos en la gran estrella de Texas. Hay que estar muy atentos para ver dónde está. ¡Ay, no estoy seguro que esto funcione! ¡Nos estamos tambaleando! ¿Sientes? La verdad, no sé si sea buena idea dar vueltas. Lo bueno es que no comí, te salvaste. Estamos en la cima. Fíjate alrededor a ver si lo encuentras. ¡Qué miedo! ¡Uh! ¿Ya viste? Todo se ve diminuto, aunque tal vez podríamos subir aún más. Ahí sí estaríamos en la cima, ¿no crees? ¡Hay que ir! Ok, en cuanto bajemos iremos directo a la punta de esa torre. ¡Prepárate! Es hora de subir aún más. ¡Wow! ¿Ya viste? A eso le llamo altura. ¡Sí! Ok, iremos a la cima de la Torre de Texas. Desde ahí sí podremos ver lo que sea. Si hay algo seguro lo veremos. ¡Bueno! ¡Te reto a ganarme! ¡Ya me ganaré! ¡Wow! ¿Ya viste la bandera? ¡Sí! ¡Ya estamos girando! ¡Cool! ¿No has visto la bandera, Ranger Aaron? Sí, muy bonita. ¿Puedes ver algo? No, nada. ¡Oh! Ahí está la gran estrella de Texas. Y dime, ¿no te da miedo la altura? Creo que sí. Tranquilo, relájate. No pasa nada en esta cápsula con forma de ovni. Ok. ¡Ya estamos a punto de aterrizar! ¡Es cierto! Vamos a salir, terminas tu reto y olvídate del mensaje. Ya no importa. Vamos a ignorarlo por ahora. ¿Crees poder derribar uno de esos platos con la pelota? ¡Qué fácil! ¡Hazlo, campeón! ¡Enséñanos qué tan fuerte eres! ¡Sí! ¿Lo vieron? ¡Eso hablaba! ¡Enséñales! ¡Eres el mejor! ¡Hazlo! ¡Oh! ¡Perfecto, Elby! ¡Derriba uno más! ¡Oh! ¿Qué? ¿No gané nada? A ver qué premios tienes. ¿Cuál lo sacó? ¡Oh! ¡Es un Pokémon! ¡La llama! ¿Prefieres la llama? ¡Sí! ¡La llama de... ¡Lo hiciste! ¡Eres el mejor! ¡Vamos para allá! ¡Sí! ¡Llama! ¿Vamos a los globos? ¡Vamos! ¡Hay que intentar! ¡Agárrala! Ok. Dame tu llama y tú juega. ¡Oh! ¡Reventaste uno! ¡Y otro! Bueno, vas por el tercero. ¡Sí! ¡Lo hiciste! A ver, ¿cuál vas a querer? ¿El pulpo? ¿El pulpo de ahí? Sí, ese de ahí. Ok. ¡Gracias! ¡Excelente! ¡Sí! Ok. Ya tienes una llama y un pulpo. ¡Sí! ¡Ya tengo dos! ¡Uno más! ¡Uno más para que puedas canjear el premio mayor! ¿Quieres seguir jugando? ¡Está bien! Ok. Tienes que jugar un juego más. ¿Cuál vas a elegir? ¿Quieres jugar algo diferente? ¡Ese de ahí! ¡Gran elección! ¡Las pistolas de agua! ¡Sí! ¡Uno, dos, tres, ya! ¡Adelante! ¡Oh! ¡No seas tramposo! ¡Empezaste antes que yo! ¡Date al centro! ¡Está bien, Cassie! ¡Gració! ¡Gané! ¡No ganaste! ¡Gané! ¡Así se hace! ¡Me encanta! ¡No tienes tu premio! ¡No! ¡Dile gracias! ¡Gracias! ¡No hiciste! ¡Ya tienes tres! ¿No quieres una? ¿Seguro? ¡No, gracias! ¡Amo esta comida! Ok, Ranger LV, tengo mi banderilla y tú el premio que te había prometido. ¡Así es! ¿Estás listo para ver lo que está dentro de la bolsa? Creo que me quedaré con esto. ¡Ay, no! ¡Mejor! Ok. Sí, me gusta mucho la llama. Si quieres, puedes quedarte con los peluches. Ahora no sabrás nunca qué era la sorpresa. ¡Espera! En fin, la voy a guardar. ¡No, no, no! ¿Qué? Cambié de opinión, espera. Ok. Sí, la quiero. ¿Y eso quieres? ¡Sí! ¿Está bien? ¡Guarda los peluches! Los llevaremos al centro de control. Quizá los zapatosauros bebés jueguen con ellos. ¡Oh, ya viste ese lugar! ¡Se ve bien! ¡Vamos para abrir tu sorpresa! ¡Sí! Y yo me comeré esto, ¿ok? ¡Corre! ¡Yo te ganaré! ¿Qué? ¿Qué es esto? Oye, había un dinosaurio allá, aunque quizás me equivoqué. No, no era nada. Dame eso, no hay que dejar basura. ¡Ah, ya lo saqué! A ver, el vi, ¿qué es? ¡Wow! ¡Mira esto, Ringer Ratton! ¡Qué cool! Es un T-Rex de Dinosaur Planet que arroja dardos por el hocico. ¡Wow! ¡Excelente! Me gusta mucho. Enséñame cómo funciona. Ok, hay que agarrarlo de aquí. Ok. Y esta pierna la tienes que empujar hacia atrás, así. Y entonces empieza a rugir. ¡Me encanta cómo ruge y sus ojos se encienden! ¡Mira estos dientes! ¡Me gusta! ¡Sí! Bueno, ok. ¿Y en dónde pondremos los dardos tranquilizantes? Ok. Te enseño. Fíjate bien. Ah, ya vi. ¿Ya entendiste? Sí, claro. ¿Y cómo se lanza el dardos? A ver, te voy a enseñar. Se jala la cola. Jalamos la cola. Y entonces mira lo que hacen. ¿Por qué no le quitas la base? Así. Ya lo hiciste. Ahora apunta. Ahora apunto y fuego. ¡Oh, qué cool! El T-Rex nunca sabría que eso es un arma al alza dardos, ¿no es así? Sí, cierto. Oye, aquí hay otro. Tenemos más para disparar. Es un dardo con ventosa y se pega. Y además, para que practiques. Quiero ver si le puedes dar al centro. Hay que lamerlo, qué asco. Lo colocamos. Muy bien. Y luego, ¿cómo lo preparas para disparar? Ya estoy listo. Apunta. Apunta, Elby. Pero no a mí. Y fuego. ¡Le di! ¡No lograste! Si adhiere bien en el blanco, vamos a despegarlo. Sí. ¿Cuántos puntos hiciste? ¡Oh, quince! ¡Oh, quince! Eres bueno, ¿eh? Recuerda no dispararme. ¡Oh! ¡Oh! ¿Qué? ¡Mira! ¡Es un raptor! ¡De verdad, Rafa! ¡Eos abro en la feria! ¡Está bien! ¡Escóndete! ¡Sí! Ok, rápido, ven. No dejes de apuntarme. Ok. Quien haya enviado ese mensaje de que algo enorme y horrendo iba a estar en la feria estatal, no mentía. Ahora vemos un raptor por allá. ¿Y ahora qué? No hay que dejar que llegue a la feria. No queremos que cause pánico. ¡Oh! ¡Ajá! ¿Qué? ¡Tenemos esto para ahuyentarlo! ¡Oh! ¡Eso íbamos a hacer! ¡Sí! Muy bien, vamos a cargar el T-Rex y le dispararemos. Lo voy a poner. ¡Shh! ¡T-Rex, no hagas cuidado! ¡Está bien! Ahora ve a rodear el lugar y le disparas. ¿Está bien? Ok. Aquí te cuido. Tranquilo, te cubro. Ok. En silencio. ¿Quién es? ¿Estás listo? ¡Te tengo en la mira, raptor! Sí. Esta es la posición perfecta para dispararme ahora. ¡Disparale ya, Ranger LV! ¿A dónde vas? ¡Vuelvo, tíbelos y raptor! ¡Uh! ¡Sí! ¡Lo hice! ¡Sí! ¡Lo hiciste! ¡Se está yendo! ¡Eso es! ¡Oh! ¡Lo ahuyentaste! ¡Ja, ja! ¡Dame cinco! ¡Alejaste al raptor! Pero ¿sabes qué? ¿Qué? Hay que volver al centro de control. Quizá el raptor sea de nuestro parque y alguien lo liberó para que llegara hasta la feria. Ahora Big Tex está a salvo. ¡Sí! Y la feria también está a salvo. ¡Sí! ¡Visión cumplida! ¡A la camionita! Ok, Bob, se acabó Halloween, te tengo que guardar y yo regresaré a T-Rex Ranch, ¿está bien? Ay, espero que no te desarmes. Hola, ¿qué pasa, Ranger Aaron? ¿Qué haces? Hola, Ranger LV. Estaba recogiendo los adornos de Halloween y voy a guardar a... a Bob porque ya no debe estar aquí. ¡Oh, cierto! El Halloween se acabó. Espera, hablando de Halloween, ¿no has visto mi cubeta con dulces de Halloween? ¿No? ¿Tu cubeta de dulces de Halloween? Ahí tengo todos los dulces que me dieron. No, no la he visto. ¿La perdiste? Ajá. ¿La perdiste? Sí. No puedo creerlo, ni hablar. Oye, espera. ¿Qué haces con esa cámara? Ah, mira, traigo la cámara porque yo voy a hacer un video para los Junior Park Rangers sobre cómo encontrar huellas de dinosaurios y qué hacer si las encuentran. ¡Ay, qué gran idea tienes, iniciativa! Es para explicarle a los nuevos Rangers qué tienen que hacer y cómo hacerlo. ¿Te ayudo? Me gusta. No, gracias. Yo puedo solo. Ok, ve a hacer tu video y yo me encargo de Bob. Nos vemos después, Ranger Aaron. ¡Hop! Llegó la hora de que te vayas a descansar. Ok, Park Rangers. El primer paso es encontrar una huella de dinosaurio. Tenemos que buscar y observar muy bien. Recuerden que pueden estar en cualquier lugar. No, no hay nada. No, hay que buscar bien. Oigan, espérenme. Prestaremos más atención si usamos una lupa. La tengo aquí. Sí. Aquí, aquí está mi super lupa. Esto me ayudará. Ok, buscaré por aquí. Tal vez eso... Ay, no. No es una huella. Seguiré buscando. Era tierra. Qué decepción. Ok, la verdad sería muy triste si no logro encontrar una huella de dinosaurio. Por ahí... No. Por allá... Menos. O tal vez por aquí... ¡Ajá! ¡Encontré algo! ¡Aquí, vean! ¡Wow! Sí, encontré una huella. ¡Cool! Paciencia. El segundo paso es identificarla. Ahora abriré mi mochila para sacar mi dino guía de huellas de dinosaurio. Esta. Ok, vamos a abrirla. Veamos de cuál puede ser. Oh, creo que podría ser de un T-Rex. No lo sé. Hay que compararla. Veamos. ¡Sí, es esta! Seguro es de T-Rex. Pero, ¿cómo podría ser? Está muy pequeña. Tal vez aún es bebé. ¡Oh! ¡Al fin lo descubrí! Ok, guardemos esto. Esperen un poco. Ah, sí. Casi olvido el paso número tres, Park Rangers. Tenemos que estar bien protegidos si buscamos un dinosaurio. Ok, y ahora... Ya está. La cerramos. Y... Ya. No olviden siempre cargar su pistola de dardos tranquilizantes. Y ahora, ¿cómo cargaré todo? Ya vi cómo. Siempre se puede. Solo espero no dispararme yo mismo. ¿Qué es eso? ¡Oh! ¡Wow! ¡Otra huella de dinosaurio! ¡Oh! ¡Wow! ¡Aquí hay otra! Muy bien. Revisémosla. Eh... ¿hay otra? ¿No? Ya no veo más. Creo que son todas. Aunque esperen. Tal vez... ¡En el pasto! ¡Así es! Será más difícil. ¡Ay, T-Rex! ¿Crees que eres más inteligente que yo? Pues no lo creo. Y Park Ranger LB te encontrará. Ok. Quizá allá. No. Oh, tal vez... Tampoco. ¿Dónde estás, T-Rex? ¿Por qué te escondes de mí? No. ¿Atrás del árbol? No. Por aquí... No. ¿Una huella en el árbol? Ah, no. Es una marca en el tronco. Bye, bye. ¿Qué tal allá? No. ¡Oh! ¡Esperen! Podría haber huellas en el jardín. Dejé la puerta abierta. Eso significa... ¡Ajá! Ok. Si yo puedo pasar. Él también pudo. Ok, T-Rex. Ahora sí te encontraré. ¡Oh! ¡Oh! ¡Miren! Dejó un camino de huellas. Lo voy a seguir. ¿A qué sabrá? Están frescas. Creo... Que ya no vamos a usar esto... Por ahora. Ok. Fue útil hasta aquí. Parece que el T-Rex no tiene idea de cómo ahorrar papel, ¿eh? ¡Uh! Parecen rasguños de un gato enorme. ¡Wow! ¿Qué? Estamos cerca. Muy cerca. Las huellas están enfrente. Ok, T-Rex. ¡Al fin te encontré! Ok, Park Rangers. Esto es un gran riesgo. Ok. Bien, Park Rangers. Ya puedo oler a ese T-Rex. ¡No! ¡No! ¡Mi pizza! Pero... ¿Qué es lo que comeré ahora? Moriré de hambre. En fin. ¡Oh! Miren lo que hizo con sus garras. ¡Wow! Incluso puedo pasar mis dedos por aquí. ¡Oh, oh! Creo que me atoré. ¡Ah! No, estoy bien. Ok. No puedo olfatear. Está cerca. Estoy listo, Rangers. Esto será lo más peligroso. Con mucho cuidado. No tengan miedo, Park Rangers. ¡El T-Rex! ¡Y se está comiendo mis dulces del Halloween! ¡Lo detendré! ¡Cuidado! ¡Oh! ¡Ay! ¡Qué triste! No fue fácil conseguir esos dulces tan ricos. ¡Oh! 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 ¡Se frió! ¡Dulce o truco! Hola, niños. Qué bonitos disfraces. Son chocolates. ¡Ay! ¡Gracias! ¡Wow! Me dieron muchos Kit Kats. Sneakers y un... ¡Oh! No vi que había un escalón ahí. ¡Cool! ¡Mira qué dotación! ¡Wow! ¿Ya vieron? ¿Qué cosa? ¿Pero qué? ¡Ya no hay dulces! ¡Qué miedo! Creo que no les gustan los niños. ¡Ni modo! ¡Vamos! ¡A otra casa! ¡Ajá! ¡Más dulces! Aquí no da tanto miedo como en la otra casa. ¡Ya vienen! ¡Dulcio truco! Relájate, Lvi. Debo de dejar de soñar ya. Así es como se ve un T-Rex robadulces. Ok, T-Rex. Creo que ya comiste muchas golosinas. Primero la pizza y ahora los dulces. Y como sea, de todas formas no como tantos dulces. No. Entonces, si sigues robándole a la gente su comida, tendré que hacerte volver a casa. Aunque esperen. ¿Cómo hago que se vaya? Ok, tendré que espantarlo. Oh, no sirvió el disparo. Le daré uno más. ¡Lo hice, sí! ¡Logré espantarlo! ¡Oh, sí! ¡Lo logramos, Park Wringers! Oh, ¿lo hice? ¡Oh! ¡Sí, estoy muy feliz! ¡Oh, veré si todavía quedan dulces! Bien, Park Wringers, veamos qué hay. Ay, no, no hay nada aquí. Y aquí, no. Solo dejó uno que no me gusta. Qué triste. ¿Qué? ¿Es la mamá de Rex? No lo creo. Sí es la mamá. Oh, no, creo que voy a necesitar apoyo de Park Wringer, Aaron. Ok, Park Wringers. Primera regla. ¿Qué es la más importante? Si hay problemas, ¡corra! ¡Ah, eso dolió! Hola, Bob, la amante y religiosa. Dime qué estás haciendo hoy. ¿Acechando como siempre? Sí. Bueno, será mejor que regrese a patrullar. ¡Nos vemos después, Bob! Ven aquí, bebé T-Rex. Si es que estás por aquí. Aquí voy. ¿Me escuchas, Ringer, Aaron? Uf, es Ringer el B. Adelante, Ringer el B. Me encontré una manada de apatosaurus. ¡Genial! ¿Dónde estás? Dime. Estoy junto al lago. Muy bien, estoy aquí en el parque, asegurándome de que el bebé T-Rex no esté suelto. Puede ser peligroso y asustar a alguien. Entonces, ¿qué tal si vienes aquí y nos vemos, sí? De acuerdo. Diez, cuatro. Ringer el B. Encontró algunos apatosaurus. Empezaré buscando por ahí. Oye, bebé T-Rex. ¿Estás por aquí? Ven, bebé T-Rex. Bien. El camino es por allá. Un momento. ¿Qué es eso? Qué extraño. Ya sé. Mejor lo desentierro con mi pala. Vamos a descubrir qué es. Tres, dos, uno. Creo que es... No sé. A ver, tal vez por acá. Sí. ¿Qué fue eso? Creí haber escuchado a un dinosaurio cerca de aquí. Da miedo andar en el bosque. La meteré por abajo. ¡Aaah! ¡Oh! ¡Wow! ¡Oh! ¡Increíble! Esto es un hueso. Eso significa que es de un dinosaurio. ¡Oh! ¡Wow! Responde, Ranger Aaron. Adelante, Ranger El B. Encontré un hueso. ¡Oh! Repite, ¿qué dijiste? ¿Un hueso de dinosaurio? No lo sé. Creo que sí. Tienes que venir a verlo ahora. Muy bien. No puedo creer que hayas encontrado un hueso. Voy para allá y lo revisamos, ¿de acuerdo? ¡Bien! El B. Encontró un hueso de dinosaurio. Creo que es por ahí. Tomaré ese camino. Guardaré todo y lo cerraré bien. Ya llegué. Te ayudo. ¿Dónde tienes eso? ¡El hueso! ¡Oh! ¡Toma! ¡Cárgalo! ¡Mira ese enorme! ¡Qué gran descubrimiento! ¡Está muy pesado! ¡Encontraste un tesoro! ¡Sí! ¡Es un hueso real! Creo que si es de dinosaurio, probablemente sea de una nueva especie. Debió ser enorme, grande y aterrador. ¡Sí! No, pensé que era de una especie antigua. En el museo he visto muchos como ese. No, 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 no. Es de una nueva especie. Seremos muy famosos con lo que hemos encontrado en este lugar. No, yo creo que es de una especie antigua. Bueno, ¿sabes algo? Sé quién puede ayudarnos. ¿Quién? Conozco a un paleontólogo. Su nombre es Nate. Y está en Los Ángeles, California. Podrá examinarlo y decirnos de qué tipo de dinosaurio es. ¡Sí! ¡Será genial! Aunque todavía creo que es de una especie antigua. No sé qué es nuevo. Te apuesto a que es de una nueva especie, ¿ok? ¡Lo veremos! Tomaremos un avión que nos lleve a California. ¡Sí, vamos! ¡Salgamos de aquí! ¡Vamos a California! ¡Wow! ¡Mira, Ranger L.B! ¡Sí, estos dos grandes dinosaurios! ¡Sí, los dinosaurios peleando! Entonces, en el Museo de Historia Natural del Condado de Los Ángeles, conoceremos todo sobre los dinosaurios que vivieron en la Antártida. ¡Sí! Nos encontraremos con Nate. Él es el paleontólogo. ¡Descubrió su propia especie de dinosaurio! ¡No sabía! Bueno, no es suya. Le pertenece a todo el planeta. ¡Entiendo! ¡Perfecto! Creo que la exhibición está por allá. ¡Sí, ya quiero verla! ¡Roar! Oye, ¿qué estás haciendo aquí? Solo estoy comparando el hueso. No, este no es como el hueso que encontramos. Te digo que es de una especie nueva. Va a ser muy emocionante. Solo espera. Sí, claro. ¡Uh! ¡Uh! ¡Estamos atravesando un portal! Oye, esto es la Antártida. ¿La Antártida? Sí, tal vez podamos encontrar algunos huesos por aquí. Mira, es como este. No, el hueso no es tan grande como el que tienen ahí. ¿En serio? Es un hueso de dinosaurio que nadie conoce. ¿Esas son herramientas eléctricas? ¡Fascinante! No sabía que tenían estas herramientas en la Antártida. ¡Oh, mira quién es! ¡Es Nate Smith! El paleontólogo del que te he estado hablando. ¡Claro! Este es el Museo de Historia Natural de Los Ángeles. Gracias, Nate, por invitarnos a conocer la nueva especie de dinosaurio que encontraste. Sí, parece que se están preparando para cazar dinosaurios antárticos. ¡Lo hacemos! Esta es herramienta pesada, por lo que deben usar equipo profesional. ¿Qué nos mostrará? Dejenme darles lo que necesitan. ¡Oh! ¡Botas! ¡Son enormes! Estas son las botas de alpinismo que usamos en la Antártida. ¿Quieres ponértelas? ¿Son estas las que usaste en la Antártida? Sí, las usé en nuestra expedición en 2003 y también en 2010. ¿Por qué no te las pones, Ranger L.B.? ¡Sí me quedan! Oye, ¿te ves bien? Así es cierto. ¿Cómo me veo? ¿Este es un martillo neumático? Sí, es uno de nuestros martillos neumáticos eléctricos. ¡Qué interesante! Está bien, inténtalo. Si quieres, tómalo. Puedes encenderlo. Presiona hacia abajo. ¡Oh! Ahí lo tienes. ¿Lo sentiste? ¡Genial! ¡Wow! Protege tus oídos. ¡Oh, claro! ¡Oh, sí! Para el ruido necesito esto. Sí. ¡Oh! ¡Oh! ¡Impresionante! Sí, vive, ¿verdad? De acuerdo. Y... ¡Oh! ¡Puedo ver que hay más! Bueno, aquí tenemos algunos martillos que usamos e incluso la sierra para rocas. Esta es para concreto y la utilizamos para cortar a bloques. ¿Este también se enciende? Sí, esta se puede utilizar para adelante y hacia atrás. ¡Oh! Está bien. Tú muévelo y yo haré el ruido. Está bien, suficiente. Pero no usas esto para lo real. Cuando llegas a los fósiles, ¿verdad? Sería demasiado. Esto es solo para recoger los dinosaurios. Una vez que tenemos los fósiles en el laboratorio, utilizamos otras herramientas. ¡Oh! ¿Eso es lo que hacen ahí? Sí, aquí puedes ver un pequeño paso de aire. Esto es como lo que pueden encontrar en un consultorio. ¡Sí! Aquí pueden ver cómo limpiamos fósiles con esa herramienta. ¡Sí! ¡Impresionante, de verdad! ¡Vamos a la exposición! Bueno, vamos por aquí. Vamos a ver cómo era la Antártida antes de la era de los dinosaurios. ¡Oh! ¿Entonces hay dinosaurios en la Antártida? Ah, sí, existieron en la Antártida. Y hay animales incluso mayores que los dinosaurios en esa zona, como el cronaxidón. ¿Sabes dónde está la Antártida, verdad? Sí, está abajo. Sí, en el polo. El polo sur. Está abajo, en el polo sur. Así son los continentes ahora, con la Antártida sobre el polo sur. ¡Qué bien! Pero hace unos 100 millones de años, todo esto lucía de una forma muy diferente. ¡Oh, es cierto, Pangea! Hace unos 250 millones de años, la Antártida estaba conectada a los otros continentes. Todo es un gran continente. Entonces los dinosaurios se podían mover de uno a otro, ¿verdad? Sí, exactamente. Estos animales podían viajar entre los continentes en ese entonces. ¿Qué clase de dinosaurio es ese de ahí? Esta es una réplica de Criolophosaurus, uno de los dinosaurios más famosos de la Antártida. Espera, ¿y ese también? Este es el esqueleto del Criolophosaurus. Crios congelado, lagarto con cresta congelado. En la vida real, así es como se habría visto el Criolophosaurus. ¡Ese no! Muchos de estos dinosaurios carnívoros que conocemos tenían plumas. Y algunos de ellos incluso tenían filamentos muy finos como este. Estos son algunos de los nuevos dinosaurios de la Antártida. Como el Sauropodomorfo. El Sauropodomorfo se parece a algunos dinosaurios que se conocen como los Sauropodos gigantes, Diplodocus y Apatosaurus. Estos son los primos de esos dinosaurios. Y este se ve pequeño, pero se debe a que se conoce por un esqueleto que tiene aproximadamente 4 o 5 años. Debía ser un bebé. ¿Esto es lo que comió el Criolophosaurus? Sí, quizá estuvieron en el menú de la cena para los Criolophosaurus. ¿Qué es eso? Este es un carnivosaurus. Es en realidad un pariente de Mosasaurus. Y este es otra especie que es de un grupo de reptiles marinos que vivieron durante la era de los dinosaurios. El Mosasaurus es parte del grupo Mosasaurio, ¿verdad? Exactamente. Entonces este animal no es un dinosaurio, un peso o un tiburón. En realidad está relacionado con la garganta. Finalmente lo entiendo bien. ¿Tú también? Lo entendí. Miren, hay pingüinos ahí. ¡Pingüinos! ¿Había pingüinos en la era de los dinosaurios? Bueno, no mucho después del final de la era de los dinosaurios. Los dinosaurios no tardan tanto en regresar a la Antártida en forma de pájaros como los pingüinos. Entonces las aves modernas son dinosaurios de la misma manera que los murciélagos son un tipo de mamífero. Ok, otro portal aquí. Esto es lo último que les quería compartir. Se trata de la otra ciencia que existe en la Antártida. Hay personas como Lee que estudian los glaciares. E incluso toman muestras del hielo. Esta es una réplica de una de las muestras que viene de la Antártida. Creo que estamos cerca del final, pero tenemos una pregunta para ti. Te lo voy a mostrar. Vamos a verlo. Nate ha sido genial. Los dinosaurios antárticos que encontraste en el Polo Sur. No puedo creer que descubrieron huesos de dinosaurios reales. Sí, eso fue asombroso. Bueno, traemos algo para ti que te dejará con la boca abierta. Qué interesante. ¿De qué se trata? Lo voy a sacar y te lo voy a mostrar. Mira este recuerdo que nos dejó la historia. Oh, wow. Observa este espécimen de hueso de dinosaurio. Esto es bastante delicado. Sí. La preservación se ve bastante bien. Es fresco. Esto fue lo que encontramos muy cerca del lago del T-Rex Ranch, Nate. Dime de qué especie crees que sea. No estoy seguro. Parece bóvido. Entonces, ¿es de un gran dinosaurio? No, no es de un Bostaurus, creo. Es de una especie nueva de dinosaurio, ¿verdad? Este es un hueso de vaca, para perro. ¿Qué? ¿Un qué? ¿Un hueso para perro? Sí, un delicioso hueso para perro. Encontraste el hueso de una vaca en el lago. Estoy seguro de que un perro lo enterró. Sí. Pero no los puedo ayudar, no estudio mamíferos. Bueno, Nate, agradecemos tu tiempo. Fue un gusto tenerlos en el Museo de Historia Natural. Muchas gracias por mostrarnos la exposición de dinosaurios antárticos. Es maravilloso lo que has encontrado. Aprendimos mucho, ¿verdad? Sí. Bien, genial. Creo que deberíamos ver algunos huesos de dinosaurio perro. Hay mucho más que ver, Rangers. Muy bien, gracias, Nate. Sí, cuídense. Hasta luego. Adiós. En este viaje, vinimos en avión hasta Los Ángeles para analizar el hueso. Y ahora que estamos aquí, ¿qué vamos a hacer? Vamos a Legoland. Sí, Legoland es una buena idea. O podríamos... ¡Es T-Rex! ¿Qué? ¿Dónde está? ¡Ahí, en el parque! No, eso es el... ¡No, es un T-Rex! ¡Rápido, muévete! Por aquí. Exponámonos aquí. Espero que no nos vean. Porque aquí siempre hay uno. Donde quiera que vayamos, siempre hay un T-Rex. Tenemos que encontrar la forma de deshacernos de él. Piense, piensa. Usar un hueso, ¿no crees? ¿Dónde vamos a conseguir un hueso? Quizá puede ser uno del museo. No creo que nos dejen tomar un hueso de esos. ¡Ya lo tengo! ¿Qué? ¡El hueso para perro! ¡No es cierto! ¡El hueso de vaca para perro! ¡Claro! ¡Qué buena idea! ¡Déjame sacar el hueso! ¡Ya lo tengo! ¿Se lo vas a lanzar? ¡Lo haré! ¡Hazlo con mucho cuidado! Ok. ¡Atento! ¡En tres, dos, uno! ¡Lánzalo! ¡El T-Rex se lo va a comer! ¡Funcionó! ¡Elvi, ¿a dónde vas? ¡También me voy! ¡Corre, Weaker Baron! ¡Vamos, empecemos! ¡No, Dios! ¡Funciona! ¡Hora de ponerse en forma para el duro trabajo en T-Rex Ranch! ¡Estoy listo! ¡Abdominal número uno! ¡No pude! Bien, ¿Rangeraron? ¡Tú puedes hacerlo! ¡Ahora! Oigan, esperen. Voy a buscar al Rangeraron para ver qué hace. ¡Oh, Rangeraron! ¡Ay, Ranger el vi! ¡Qué susto! Oye, casi caigo y te lastimo. Sí, porque estaba haciendo abdominales. Ayer disfrutamos de esa gran cena de pavo. ¡Oh, sí! Y sigue aquí adentro. Tenemos que estar en forma si vamos a cuidar de los dinosaurios en T-Rex Ranch. Recuerda, debes hidratarte. Sí, es bueno mantenernos sanos. Estos abdominales son difíciles. Solo hice 30 o 40, algo así. Ya entiendo. ¿Qué? Debes estar en forma siempre. ¿En forma? ¿Cómo es eso? Toma el control. ¡Oh, qué fácil! Con el control remoto puedo hacer ejercicios. Clic, 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 clic. Clic. ¡Oh, es para entrenarnos! Saltando la cuerda. Es muy sencillo. Puedo hacer saltos con la cuerda, sí. Sí, sigo saltando la cuerda. ¿Qué es lo que sigue? ¡A ver! Comencemos. Oh, eso es como tres pasos en uno. No podré hacer todo eso. Casi me caigo. Es así y así. ¿A ver, así? No. No es así como lo haces. Oye, ¿sabes qué? Tengo una mejor idea. Vamos a T-Rex Ranch. Creo que es la mejor manera de ponernos en forma. Sí, bien, vamos. De acuerdo. Llegamos, Ranger LV. Como nuestros ejercicios en casa no funcionaron bien, ¿estás listo para un increíble día al aire libre? Sí, me encanta estar afuera. Esto será genial. Tengo preparados todos estos retos para nosotros. Y quien logre obtener mejor resultado, se llevará la sorpresa que está aquí. Espera. Y el que no gane, pasará por el castigo de la cubeta. Será difícil. ¿Estás listo para comenzar? Sí, hagamos. Hagamos primero la carrera de obstáculos. ¡Ahora! Tengo un cronómetro. Yo te tomo el tiempo y tú tomas el mío. Quien sea más rápido gana y el más lento al castigo de la cubeta. Ok. Uno, dos, tres. ¡Avanza! ¡Avanza, Ranger LV! ¡Hazlo! ¡Tú puedes! ¡Rodea los tonos de avialidad! Muy bien, ahora estaciónate. Tienes que parar. ¡Es muy bien! Ahora, el túnel de cajas. Recórrelo con cuidado. ¡Más rápido! ¡Ahora a los neumáticos! ¡Ya estás! ¡Oh, eres muy bueno en esto! ¡Sí! ¡Ahora pégale al Spinosaurus! ¡Ahora sí! ¡Lo hiciste! ¡Yo sé! ¡Fueron 24 segundos! ¡Inténtalo! Creo que yo seré castigado. ¡Tres, dos, uno! ¡Ringer Aaron! ¡Tú puedes hacerlo! ¡Ya, ya! ¡Oh, no! ¡Espera! ¡No puedo avanzar! ¡Ahora sí ya! ¡Ahí vamos! ¡Más rápido! ¡Daré la vuelta! ¡Ahí vamos! ¡Ahora estacionarse! ¡Para, para! ¡Ya llegué! ¡Se cayó! ¡Ahora el túnel de cajas! ¡Aquí voy! ¡Una avispa! ¡Cuidado, avispa! ¡Una avispa! ¡Date prisa! ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde está la avispa? ¡No hay ninguna! ¡Mentiroso! ¡No, no! ¡Ya lo sé! ¡Fui! ¡Continúa! ¡Ten cuidado! ¡Casi lo logro! ¡Pero me faltaron dos! ¡Casi lo logro! ¡Tengo que salir de aquí! ¡Oh, no! ¡No! ¿Dónde está la pelota? ¡Ah, aquí está! ¡Voy a lanzar! ¡Una buena! ¡Ahora el otro! ¡Lo hice! ¡Para, para, para! ¡Para el tonómetro! Ok, ¿cuánto tiempo hice? ¿Cuánto fue? ¡Un minuto nueve! ¿Un minuto nueve? ¡Sí! Tú ganas la primera prueba y yo tengo que ir a recibir mi castigo. Tienes tres oportunidades para lanzar la pelota y darle a este círculo. Y yo voy a sentarme abajo y veremos si es que me puedes mojar. ¡Estoy listo! ¡Atrapa mi gorra! ¡La tengo! ¿Estás listo? ¡Adelante, Ranger L.B! ¡Fallaste! ¡Fallaste! ¡Apenas me mojé, pero fue por mi culpa! Bueno, creo que debo vaciarla toda. Tenía demasiada agua esa cubeta, ¿no te parece? Creo que voy a tener que ir a cambiarme el uniforme. El próximo desafío es probar la puntería. Está bien. Hay un objetivo con tres paletas e intentarás darles con los dardos que tiene tu lanzador. ¿De acuerdo? Recuerda que solo tienes 30 segundos para poder derribar las paletas y la siguiente prueba es con los dardos más grandes en el blanco que está ahí y veremos cuántos puntos puedes sumar en 30 segundos. Quien pierde pasa por el castigo del agua. Entendido. ¡Tú puedes! ¡Uh, fallaste! ¡Fallaste! ¡Uh, le diste a una! ¡Sigue disparando! ¡Uh, estuviste cerca! ¡Ah, fallaste de nuevo! ¡Oh, oh, oh! ¡Te presto esta! ¡Sigue disparando! ¡Tiraste otro! ¡Muy bien! ¡Tú puedes hacerlo! ¡Continúa! ¡Fallaste! ¡Uh, tres, dos, uno, cero! ¡Acabó el tiempo! Ahora haremos la segunda parte obtuviste dos puntos tirando con el lanzador ahora con los dardos más grandes ¿Listo? ¡Tres, dos, uno! ¡Ahora! ¡30 segundos! ¡Uy, casi queda en el 10! ¡Oh, tienes 30! ¡Oh, otra vez! ¡Oh, fallaste de nuevo! ¡Date prisa! ¡Tienes 20 segundos! ¡Oh, no! ¡Sí, puedes tirar todos juntos! ¡Oh, oh, oh! ¡Ahora tienes 40 en total! ¡40! ¡Tienes 10 segundos! ¡Qué bueno! ¡Cinco! ¡Cuatro! ¡Tres, dos, uno! Ok, eso fue todo Tenías 30 más 20 Son 50 puntos los que obtuviste ¡Cincuenta! Yo tengo que hacer más que eso A ver si puedo lograrlo ¡Vamos! ¡Uy, fallé! ¡Ay, por favor! ¡Oh, estuvo cerca! ¡Le di! ¡Ah, tiré uno! ¡Sí! ¡Ay, por favor! ¡Oh, llevo dos! ¡Uno! ¡Qué bueno! ¡Probaré con esta! ¡Aquí voy! ¡Cuánto falta! ¡Dime! ¡Oh, 16 segundos! ¡15! ¡7! ¡6! ¡Ya no tengo! ¡5! ¡4! ¡3! ¡2! ¡1! ¡Uy! ¡Oh, oye! ¡Ok! ¡Empatamos! Hice los mismos puntos que tú Con los dardos será el definitivo ¿De acuerdo? ¡3! ¡2! ¡1! ¡Ahora! ¡Oh! ¡Tuve 30! ¡Aquí voy! ¡Uy! ¡Casi alcanzó 40! ¡Lo intentaré! ¡Oh! ¡Sí! ¡40! A ver si puedo hacer otro ¡Uy! Todavía queda tiempo ¡Me está ganando! ¡Oh! ¡Casi le doy al 30! ¡Quedan 7 segundos! ¡Ay! ¿Cuánto tiempo queda? ¡Queda un segundo rápido! ¡Bueno, está bien! ¡Tiempo! ¡Oh, no! Obtuve 40 Y 30 ¡Hice 70! ¡Así que gané! ¡Oh! ¿Por qué? ¡Ahora te toca el castigo! ¡Con la cubeta, Eddy! ¡Está bien! ¡Muy bien! Tengo tres oportunidades ¡Ahí va la bola verde! ¡Este es el tiro! ¡Uy! ¡Fallé! ¡Te salvaste! ¡Listo! Tengo que tirarte el agua ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh! 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 ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Lo logré! Bueno, tendrás que cambiarte Oye Te ayudo ¡Ay! ¡Lavántate! ¡Ay! ¡No te mojaste tanto como yo! ¿Por qué no entras y te cambias el uniforme? ¡Pero mira mi espalda! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Listo para la tercera prueba, Ranger LV? ¡Te voy a hundir por lo que me hiciste! ¡Ah, si eso es lo que quieres! Vamos a comenzar con estos balones de fútbol Saltaremos por el medio de la pista uno al lado del otro A mitad del camino vas a dejarlo y tomaremos los costales de papa Te metes en él y terminaremos la carrera brincando ¿Listo? Voy a ganar ¿Vas a ganar? Eso es lo que piensas Soy un experto en la carrera con el balón saltarín ¡Tres, dos, listos! ¡Ahora, fuera! ¡Oye, espérame! ¡Oh, tengo que recuperar mi balón! ¡Me alcanzará! ¡Tengo que apresurarme! ¡Oh, no! ¡Espera! ¡Te voy a ganar, Ranger LV! ¡Oh, no! ¡Corran! ¡Aquí te alcanzo! ¡Oh, no! ¡Sí! ¡Oh, no! ¡Tú ganaste, Ranger LV! ¡Te llevas el gran premio! Y yo iré al castigo de la cubeta otra vez Esta cubeta está completamente llena y lista para que me moje ¡Caerá! ¡Ahora! ¡En ti! Tienes tres oportunidades para mojarme, ¿de acuerdo? ¡Está bien! ¡Aquí voy! ¡Bien! ¡Estoy listo! ¡Espera, espera, espera! ¡Hasta que esté en la posición! ¡Está bien! ¡Adelante! ¡Te mojé! ¡No! ¡También le cayó a mi gorra! ¡Oh! ¡Mira! ¡Oh! ¡Estás mojado! Voy a entrar a secarme y volveré a cambiarme el uniforme ¡Sí! ¡Ya es toda tuya la bolsa sorpresa! ¡Tú ganaste! ¿Qué es eso? ¡Es el último Byronix, ¿verdad, Ranger Aaron? ¡Mira! ¡Increíble! ¿Quieres abrirlo y jugar con él? ¡Sí, claro! ¡Aquí tienes un Byronix y puede morder! Presionas el pequeño botón en la parte de atrás y muerde, muerde Y mira a quién va a sorprender aquí Puede atacar a Owen en su motocicleta Justo aquí está sosteniendo una bengala ¡Sí, es una bengala! Incluso tiene una armadura Y entonces, ¿quién es este pequeño dinosaurio en la pierna de Owen? ¡Es un compi! ¡Un compi, sí es cierto! Tienes otro dinosaurio aquí que va a atacar desde el aire, ¿verdad? ¡Mira, lo hará desde arriba! ¡Owen tiene que huir! ¡Oh, se cayó sin mi gala! ¡El Byronix se atrapará! ¡Monto al Byronix y le gano! Hola, Rangers Si les gustó esta historia, suscríbanse a nuestro canal Y denos un like ¡Suscríbete al canal!